En la entidad rojiblanca en la grada, alineación confirmada del conjunto rojiblanco madrileño la pueden ver sobre impresionada. Alineación con muchísima calidad, aviate en la portería, Perea, Pablo Ehler y Antonio López en línea defensiva, Mota, Raúl García en el medio centro, sino a la izquierda, Maxi a la derecha, Cuna, Güero y Forlán. Equipazo para cualquier contingencia, Falcón, Pernilla, Santana, Luis García, Reyes, Mista y Valera. No ganan el Calderón al Real Madrid del Atlético desde el año 99-3-1. Mota está en el equipo titular tras su buena actuación y vaya si es un día de ilusión para este Atlético de Madrid que también está en la Copa. Ahí vemos al cuarteto arbitral y nosotros hoy tenemos, pues como siempre, un despliegue especialísimo. El que compone Juan Carlos Pedroza, es jugador del Atlético de Madrid, entre otros. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio Amavisca, es jugador del Real Madrid, entre otros. Emilio, muy buenas tardes. Muy buenas. Y, por supuesto, a pie de campo, nuestro compañero Ramón Fuente. Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. El ambiente es impresionante aquí en el césped de Vicente Calderón. Excepcional. Lo estamos viviendo desde el arranque. Juan Carlos, Emilio, esto es un derbi con el sabor de toda la vida. Con toda regla, sí, señor. Esto es un derbi de los que hacen afición, de los que gusta a la gente. Y, sobre todo, fíjate donde está el Atlético de Madrid, que hacía años que no estaba en esas posiciones tan privilegiadas. Y vamos a ver si puede recortar distancias frente a este Real Madrid que, aunque a veces no juega bien, pero saca unos resultados estupendos. Pegada. Esa es la característica que define al Real Madrid, aunque el otro día en Copa fuese víctima de su estilo. Bueno, pero normalmente lo que estamos viendo todo el año es un Real Madrid demoledor en ataque, que quizá no domina tanto el juego como otros años, pero que en sus llegadas prácticamente se cuenta con goles. Y fíjate que en esta primera vuelta ha batido el récord de puntos en la historia de la Liga. O sea, que eso quiere decir bastante, yo creo. Estamos viendo a César Muñiz Fernández, muy cerca de él en las asignaciones del terreno en el juego. Ramón Fuentes, decías, el ambiente impresionante, porque el Atlético de Madrid ha crecido y hoy recibe al líder al Real Madrid. Sí, no hay que olvidar, dado el dato además, Juan Carlos, desde la temporada 95-96 no acumulaba el Atlético de Madrid tantos puntos en la primera vuelta, los 37 con los que ha terminado el equipo de Javier Aguirre. Como tú comentabas, importante la vuelta de Guti, que no jugaba titular desde el día de Murcia. Y Mota, que es titular por primera de fe en la temporada, que cumple además su partido número 100 en liga en primera división. Ha arrancado el derbi, ha arrancado el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El primer balón lo va a ganar el conjunto rojo y blanco después de que hubiera sacado de centro. Y esa pelota la va a ganar ahora Fabio Cannavaro, se equivocó el italiano. En la combinación ahí aparece Sneijder. El balón es para Robinho, primera acción de ataque del conjunto del Real Madrid. Y se ha venido Pablo para cruzarse ante Robinho. Ha perdido ahora Pablo ante Robinho, se puede marchar el brasileño, se marcha el brasileño. Ya hay peligro, puede marcar el Real Madrid, ha marcado el Real Madrid. Ha marcado el Real González Blanco. A los 32 segundos, per para creer. Se repite la historia, pero al revés. En el primer partido de la liga, el Atlético de Madrid marcaba a los 56 segundos. El Real Madrid ha marcado a los 32 en el primer partido de la segunda vuelta. Ver para creer el error de Pablo, la habilidad de Robinho, lo estamos viendo repetido. Y el gol de quien sino, de Raúl González Blanco. Pero error garrafal además de Pablo. Pues Robinho en esas posiciones no se puede jugar porque, fíjate, te puede hacer un traje en un metro. Y Raúl, como siempre, que le pone en esa posición, como siempre que juega de punta, está en su sitio para empujar. Pues sí, la verdad que se te queda cara de tonto, ¿no? Porque a un delantero, que tú has jugado delantero también a Emilio, no se le puede dejar la línea de fondo. Hay que tapar la línea de fondo y que vuelva por atrás. Pero bueno, todos muchas veces cometemos errores. Hay que estar en el campo para saberlo sufrir. Y bueno, pues como tú decías, querido García Carrasco, el Atlético de Madrid empezó también antes del minuto. Marcó allí y luego perdió. Pues para todos los atléticos que no pierdan la esperanza, lógicamente. La ilusión del Atlético de Madrid, fíjense cómo cambia esto del fútbol. Es, en fin, Ramón, ¿eh? ¿Quién puede, después de los antecedentes que hemos dicho, que hemos contado que existen y que marcan este partido, a los 32 segundos, se te viene todo abajo. Y fíjate que llevaba desde la jornada encima cuarta ante el Racing sin marcar Raúl. Y por cierto, su derbi 23 y es el undécimo gol que le marca el equipo rojo y blanco, ¿eh? Con lo cual sigue aumentando esa leyenda de que se le da bien especialmente el Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Pues 0-1 está ganando el Real Madrid en el Vicente Calderón. Bueno, pues si el derbi tenía Vicente, ahora tiene uno más. Y es que el Atlético de Madrid se tiene que sobreponer a, desde luego, a, desde luego, el mazazo que le ha dado el Real Madrid en esa acción. Octavo gol en Liga, por cierto, de Raúl González. Sí, además ahí Raúl anda listísimo, aprovechando el pase de Robiño, le gana perfectamente a los defensas y fíjate que viene la cruza fenomenal y prácticamente no puede hacer nada. Ahí juega Robiño, lo hace para el Real Madrid, ese es Guti hoy titular, Baptista, uh, tenían que ver la cara con la que se bajó del autobús, es suplente y han indicado posición entre la meta y fuera de juego. Sí, así es, pero bueno, todavía queda mucho, acaba de empezar y el Atlético de Madrid este año está siendo un equipo maduro, ¿eh? No se deja vencer por las circunstancias los partidos y está trabajando muy bien los partidos, así que, bueno, queda mucho que pelear por los dos equipos y aunque se ponga por delante el Real Madrid tan pronto, aquí queda mucho por decidir, ¿eh? Y además, especialmente con ese comentario que dices, Emilio, marcar en el Calderón muchos goles tampoco es irónimo de ganar, ¿eh? No, porque ahí podemos remitir hace unos partidos frente al Valladolid, frente al Español, 4-3 perdió el Atlético de Madrid, 4-3 ganó el Atlético de Madrid en el último minuto, por lo cual, fíjate contra el Villarreal también, o sea que, bueno, vamos a ver, a intentar disfrutar de una buena tarde de fútbol y sobre todo los que somos atléticos, vamos a ver si el equipo puede remontarlo. ...la cosa malita, ese balón que se ha marchado... ...está bien validada ya la acción, había indicado falta Muñiz Fernández. El balón será, por lo tanto, para el Atlético de Madrid, ya saben, en este despliegue especial, no hemos llegado al minuto 4, ya gana 0-1 el Real Madrid, el Atlético que quiere igualar con el equipo catalán por ahora, no lo está consiguiendo el Real Madrid, es un poquito más líder. Pruebe la pelota Simao, para el conjunto rojo y blanco, le salía Sergio Ramos, se ha cruzado bien el futbolista, y Camas le ha dejado la pelota a Guti, el manejo de la pelota de Guti, vaya recadito que le dieron a Guti, y vamos a ver que puede haber tarjeta más. Antonio López, ¿no? Sí, Antonio López. Antonio López entró, llegó tarde el lateral del Atlético de Madrid, es el primer jugador a molestado del partido. Acordaros que ya en el Santiago Bernabéu, si algo tuvo muy claro Javier Aguirre desde el primer minuto, era que había que frenar como fuera Guti, porque era el creador de fútbol, ¿eh? Sí, es verdad, esa fue la táctica, entre otras, del Atlético de Madrid para cortecircuitar al conjunto madridista. Ya, bueno, pero en este caso, yo creo que la acción tampoco de Antonio López, merece mucho la pena, porque fíjate, donde ha cometido la falta, que prácticamente es en el cuarto campo del Real Madrid. Ahí juega el conjunto del Real Madrid, ha recuperado al Atlético, ese era Forlán, venía Gago a trabajar. Ha cortado el avance a Isaac de banda para el Atlético de Madrid, sobreponiéndose al macazo. ¿Vosotros habéis sido futbolistas cuando tenéis un gol a los 32 segundos, con tanta ilusión que tiene? Se te caen los colgajos, pero no tienes más remedio que continuar. Todavía quedan prácticamente 90 minutos, más tolocañada. Y bueno, pues el fútbol tiene estas cosas. Si estás trabajando toda una semana, en cuestión de segundos se te viene todo abajo. Pero no hay que, lógicamente, no hay que venir abajo en ningún momento. Y yo estoy seguro de que ya los juguetes se han olvidado del gol. Saben que van perdiendo, pero que tienen que remontar. Le pide calma ahora a Muñiz Ferran de Zamota, porque había saltado el López con el brazo. Se ha quejado Raúl además, que se ha encarado directamente al jugador del Atlético de Madrid, se le ha tenido que pedir calma al colegiado, a los jugadores rojiblancos. Lleva Mota dos faltas en cinco minutos. La ha percibido César Muñiz Fernández. El Real Madrid jugando muy directo. El balón está en las manos de Biati. Juega Antonio López. ¿Cómo ha cambiado el derbi a los 32 segundos? El Real Madrid está ganando 0-1 al conjunto rojiblanco. El líder se metería en 50 puntos. ¡Qué barbaridad! La primera jornada de la segunda vuelta. Pero queda mucho partido. Ahí ha tocado Gago. En efecto, como comentaba Juan Carlos Pedraza, el Real Madrid marcó a los 56 segundos. Gol del Kun Agüero en el Bernabéu. Y terminó perdiendo 2-1. Ahí juega Ehler. El balón es para Pablo. Ha empezado el partido con esa sensación eléctrica, ¿no? De estos típicos enfrentamientos. Sí, lo que pasa es que el calambrazo se lo ha llevado el Atlético. Sí, sí, de desconsideración. Ahí juega Ehler para el Atlético. Se viene un poquito a enganchar Raúl García. Ha tocado Raúl García para Agüero. Y hay calidad la combinación de Agüero con Forlán. Juega para Simao la incorporación de Antonio López. Antonio López le echó el balón justo donde no estaba mirando Forlán. Pensaba, pensaba que le iba a picar Forlán. Yo creo que debería de haber intentado el centro. Pero bueno, hay que estar ahí abajo para saber y decidir en las décimas de segundo. Desde que arriba lo vemos todo muy fácil. Estamos viendo la repetición. Rovino lo ha hecho impresionante. Claro. Si le dejas un metro a Rovino, que además se le ve motivado porque está entrando en juego, está queriendo tocar la pelota, cosa que no se ha visto en algún partido. Pues si le dejas tanto espacio, lo lógico es que te haga una cosa de esas. Habido falta. El balón será para el Real Madrid. Se queja Antonio López. Tiene que tener cuidado Antonio López ya, es lo que queda de partido. Lo juega con el lastre en la tarjeta amarilla. Es que el recadito que le dio a Guti allí llegando tarde fue doble. Sí, porque yo pienso tampoco en la posición en la que se encontraba. No tenía ningún sentido. En fin, ardor especial. Sí, son pequeños detalles que luego a la postre tienen muchísima importancia. Sangre fría, cabeza fría. Desde luego se es Pepe. Juega para el Real Madrid. Va la presión Agüero. A punto de robar Simao. Aparecía por ahí Raúl para echar una mano. El balón es para Sergio Ramos. Ese es Gago. Juega para Torres. Una de las novedades en el equipo titular del Real Madrid. Recuerden, Marcelo está en el banquillo de la suplencia. Ahí juega Gago. Ha tocado Van Nistelrooy. El balón es de Maxi. Juega para Perea. El golpeo de Perea. Ha cortado Gago. El balón será para Forlán. Llega Agüero y corta para el Real Madrid. Gago para Agüero. Y la presión del Atlético de Madrid. Oiga, pero falta sí. Raúl sobre Guti. Se duele el jugador del Real Madrid. Yo creo que ha llegado a meter la pierna en la lucha. Ahí se veía la repetición. En la acción de Raúl García es cuando llega un pelín tarde. Y ahora está lo quejándose que en Navarra más a Muñiz Fernández. Hoy va a ser muy importante. Tanto el trabajo de Guti como el de Gago. Mover el balón con criterio. Porque delante de ellos tienen a Mota y a Raúl García. Que no les van a dar un metro. No les va a dar respiro. Les van a meter muchísima presión. Van a estar muy encima de ellos. Y yo creo que van a ser fundamentales hoy en el juego del Real Madrid. Por eso decía yo, Emilio, que yo creo que Javier Aguirre tiene en mente lo mismo que hizo en el Bernabéu. Frenar como sea Guti. Estaba diciendo Guti, Juan Carlos, cada vez que cojo el balón me dan una patada. Sí, más o menos. Me imagino que habrá... A lo mejor no con esas palabras. Pero habrá querido decir eso. Y bueno, en cuanto a la táctica del Atlético de Madrid. El sistema sigue siendo el habitual de todos estos últimos partidos. Que le ha venido dando tan buenos resultados a Javier Aguirre con ese 4-4-2. Aquí ha entrado Mota últimamente por Cleber Santana. Después de la marcha de Maniche al Inter. Y arriba sigue teniendo el dueto, ¿no? Sí, señor. Agüero Forlán, el error de Pablo. A punto de aprovecharlo de nuevo Robinho. Pero Pablo debe estar el hombre ahí dándole vueltas a la cabeza. Porque esas cosas suceden. Y es lógico esa reacción. El juega Raúl García. Dónde vueltas a ese error que tuvo en la primera jugada del partido. Perea. El balón se le había quedado ahí en un movimiento extraño. El despeje de Abbiati. No llega Raúl García si lo hace Sneijder. Sneijder es muy por el centro, ¿eh? Es que yo creo que no le gusta absolutamente nada. Lo haga ahí porque... Porque dirá... Mejor jugar ahí que no está en el mantillo, pero... La verdad es que siempre, siempre tenga tirada para el centro. Es donde yo creo que es su posición. Ahí juega Raúl García. El disparo lo ha bloqueado Gago. Balonazo el que se ha llevado Gago. Raúl García para Forlán. Forlán el balón rechazado estaba junto a él. Y Miguel Torres habrá saque de banda para el equipo de Javier Aguirre. Ahora, es significativo el hecho de que en los dos partidos importantes... Último, Schuster, no contó con Marcelo el día del Barça en el Camp Nou. No ha plantado en el Calderón. Ya como está pidiendo cambio, ¿eh? Sí, sí. Tiene problemas Pepe. Están pidiendo cambio. Tenía ese problema en el tarón de Aquiles durante toda la semana. Sí. Pues oye, eso es una mala noticia. Minuto 10 de la primera parte. Vamos a ver dónde se duele. Parece el gemelo, ¿no? Sí, la parte de abajo, el gemelo. Parte de abajo, por cierto. Lo mismo le afecta el tobillo. Desde luego tiene vendado el tobillo, pues... El solio, parece. Está ahí... Se estaba despojando a Michel Salgado. Sí, pareciera la fe más lógica y Sergio Ramos pasaría como central. Pues es una mala noticia porque Pepe es un jugador importante que ha crecido en el Real Madrid, ¿eh? Sí, y que está en un gran momento. Hoy con Forlán y con Agüero va a tener mucho trabajo. Él sabe... Él es rápido, se anticipa muy bien. Y cuando está rápido, es como Forlán y como Agüero. Él es un jugador especialista, ¿no? En tener a esos hombres bien sujetos. Tenía un poco la espina clavada también del partido del Bernabéu de la ida, ¿eh? Acababa de llegar y también se le miró mucho con lupa. Y yo creo que tenía ahí esas ganas de revancha personal. Sí, sí. Llegamos en la marcha eléctrica. Fíjate, no sé por qué, lo vamos a saber ahora en poco tiempo, me da la sensación que lo mismo el vendaje es demasiado fuerte porque él estaba haciendo el gesto de que te estaba apretando demasiado. Sí, puede ser. Muchas veces... Yo, por ejemplo, como siempre me ha gustado vendarme a mí porque calculo exactamente cómo puedo meter la presión y, bueno, pues cuando te lo hace el fisioterapeuta, pues ahí en algún momento es el que te hace falta. Es que se ha quitado el vendaje. Sí, sí. Están haciendo otra hora. Es posible que pueda ser ese el problema. Sería una buena noticia porque no habría lesión y, en todo caso, que si Pepe no tiene que seguir el partido, pues que sea por decisión técnica, no por un problema físico que no tenemos para ningún futbolista. Desde luego, para nadie, incluso aunque no sea futbolista. Juega Perea. Ha cortado ahí Miguel Torres. El balón será para el Real Madrid. Ahí aparece Sneijder. Tocó de primera para Robinho. Tocó encima Maxi. El balón es para Guti. Ya se despliega Sergio Ramos por la banda. Ya aparece también Raúl. Sergio Ramos como extremo. La progresión de Raúl. Va a recibir ahí el sevillano, el futbolista de camas. Ante él está Antonio López. Se viene para adentro. Sergio Ramos buscando la posibilidad del centro. Pero ha forzado el saque de esquina. Ha forzado bien. Sí, sí. No, además, joder, parece un extremo en toda regla, ¿eh? Sí, sí. No, le gusta. Le gusta mucho llegar a esas posiciones, hacer esas cabriolas, esas piruletas. Y la verdad es que le salen ahora, ¿eh? Que le salen ahora, ¿eh? Cuando se tiene la confianza de todo el mundo, hace, vamos, haces el pino con la nariz. Sí, sí. Ahí saque de esquina contra la portería del Atlético. Parece que Pepe, ahora lo vamos a saber, se tiene que marchar. Lo que hay a ver, me da la sensación que incluso está llorando Pepe, ¿eh? Pero estaba el hombre realmente confundido. Ha sacado prácticamente. Pues estaba haciendo intención de poder jugar, ¿eh? Pero ya digo que está carentando ahora además con bastante generidad Salgado. En los manos de Iker. En efecto, parece que sí que Mitchell se está preparando. Ha sido un poquito ahí de ida y vuelta, ¿no? Hoy de Rodinho no se está manejando. 0-1 ha desbaratado muchos planes. Yo creo que en los dos equipos además. Un partido de Copa en la Liga, ¿no? Parece esto un partido de vuelta, ¿no? Ahora hay de vuelta, ¿no? Ahí Sergio Ramos. Bueno, le ha llegado el balón al destino, pero con más que riesgo. Ahí juega Rodinho. Estaba Perea, la salida Raúl García. Vaya el marcadito de Rodinho. Continúa Raúl García, pero nunca la contra del Atlético de Madrid. Oteando el horizonte, buscando al Kun Agüero. Que pone el balón para el Kun Agüero. Se pasó un poquito, lo va a recuperar el argentino. Ataca el Atlético de Madrid. Hay partido en el calderón. El balón interior. Estaba Forlán. Ha cortado Sergio Ramos. El rechace para Forlán. Posición correcta. Yo creo que está. Sí, sí, da la impresión. Pero el asistente no levantó, ¿eh? Ha rechazado el jugador Atlético. Por lo tanto, sí, claro. El jugador a juego, claro. Claramente, el fuera de juego, que no señaló. No, no, no. Los dejes han parado todos, ¿eh? Tanto los jugadores del Real Madrid como los del Atlético de Madrid. Está mirando persistentemente a Salgado para ver cuándo entra. Porque lógicamente ahora con un hombre menos, tiene que reconstruir tácticamente Suster la línea ofensiva. Se ha metido un poquito ahí. Sí, es verdad. Está algo. El trastazo. Se ha llevado. Raúl, ¿no? Con un agüero. Voy a tapar ahí el balón. Agüero. Vamos a ver desde esta perspectiva. Raúl ahí ha tenido que ir a por todas porque había perdido el balón Sergio Ramos. Fíjate dónde estaba. Lo ha volvido a ver con esa balón. Pues menudo agarrón de Raúl García con Sergio Ramos en el último, en el sac en esquina. Cuando acaba de entrar el mítico, ha salgado ya el carrero a juego. Volvemos a lo de siempre, Ramón. En las áreas, en cualquier acción a balón parado, te puedes... Sí, sí, no digo peor, pero el realizador no lo ha apreciado por favor. Sí, sí, sí. Agüero para Forlán. Posición correcta de Forlán. Sale Iker. Bloca Iker Casillas. Maseado balón. Habrá que ver. Hay que tirar ahí de escuadre y cartabón, ¿eh? Esto demuestra, vamos a decirlo, parece que casi nadie nos sigue. Qué difícil es arbitrar. Y nuestra admiración para los árbitros. Hay que decir lo difícil que es arbitrar, porque si dicen ustedes, creo que estamos aquí arriba. Y la que se ha llevado Agüero también. Me parece que recibiendo inversiones pasadas, ¿no? Sergio Ramos ha llevado una buena. Sí, en la cara. De hecho quería triangular con el Maxi y lógicamente no ha encontrado el destino. Vamos. Golpe que se ha llevado Agüero. Madre mía. Pero Sergio Ramos ahora es central por la izquierda. Por lo tanto, el Gran Madrid cuando con Salgado lateral derecho, Cannavaro y Sergio Ramos centrales. Cannavaro por la derecha, había empezado por la izquierda. Y Sergio Ramos y ahora es el central por la izquierda con Torres como lateral jugo. Así está compuesta ahora la defensa y salía Pablo. Debe evitar que la pelota se vaya por la línea lateral. Que buen balón, el que ha metido Cannaz y Maos en la marcha. Bueno, el Atlético de Madrid queriendo el balón. Sí, el Atlético de Madrid no tiene más remedio que intentar tener el balón para llegar a las proximidades de la portería de Casillas. Si no tienes el balón, pues va a ser difícil que puedas llegar, ¿no? Y bueno, pues lógicamente saben que van perdiendo, pero tienen la confianza suficiente y necesaria para saber que pueden remontar perfectamente el partido. Y el Real Madrid, Emilio Mavisca, ¿cómo se siente exactamente incómodo sin el balón? No, todo lo contrario. Es su papel de lo que vamos de temporada. Es un equipo que parece que este año está muy cómodo jugando al contragolpe, no teniendo demasiado el balón. Aunque luego miras las posesiones y prácticamente siempre la ha ganado el Real Madrid, pero la sensación que da no es de tener dominio del partido. Y le gusta muchísimo este año salir al contragolpe. La pelota, el Atlético de Madrid era Mota, venía ahí a ayudar un poquito Raúl García. Se ha apoyado Fabiano Ehler, la progresión del central, nadie sale. Columbo el pase, recupera a Raúl, posición correcta de Ruben Lister hoy. Ha podido controlar ahí el holandés, no obstante hay peligro, quería asistir la llegada de Robinho, ha cortado Pablo. Fíjate que yo creo que a Perea le ha puesto el Vasco Aguirre en la banda derecha de lateral. A pesar de que para mí, yo creo que para él también, rinde mucho mejor como central, pero sobre todo por la velocidad de Robinho. Para tapar lo que viene por ahí. Para tapar las incursiones del brasileño está manejando la pelota. El Real Madrid era Ruth Van Nistelrooy. Uf, al filo de la línea, estaba controlando Michel Salgado. Juega Guti, el balón es para Gago, qué bueno el balón. De nuevo la ocasión puede ser para el Real Madrid, está Raúl fabricándose la suya. La acción de Raúl ha caído dentro del área. Despeja la defensa del Atlético de Madrid. Bueno, fue con todo, Gago la recupera. Ruth Van Nistelrooy, el testarazo de Robinho. Pero ya ven que Robinho no va especialmente bien de cabeza. Jorge, vaya ocasión, eh. Y va un poco alto. Pero lo ha visto muy bien, eh. Es que Van Nistelrooy, aunque sea un 9, pero 9 total, según ve un compañero que está libre de marcaje, le busca, eh. Yo creo que no ha saltado en condiciones. La ha querido colocar prácticamente saltando lo más mínimo para precisarlo un poco más. Si hubiese saltado... Más que nada yo creo que ha querido aportiguarla. Ha dicho lo que viene. Si hubiese saltado un poquito y hace ese giro de cabeza, probablemente viene, es verdad que iba un poco fuerte, eh. Sí, sí. Venía muy golpeada. Hemos visto la estadística. Un disparo a puerta del Atlético 2 del Real Madrid. Ahí saque de banda para el conjunto rojiblanco. Antonio López ha puesto la pelota en movimiento. Uh, guadonazo de Mota para que pueda correr ahí Forlán. Toda la ventaja para Casillas. Ya juega para Sergio Ramos. Camino del minuto 19 de la primera parte. Desde los 32 segundos gana el Real Madrid. Ha marcado Raúl el 0-1. Y Javier Aguirre que se había prometido la terapia de estar dentro del banquillo. Llevaba varios partidos haciéndolo. Y en el momento que ha recibido el gol ya no ha vuelto a soltarse, eh. Son propósitos de nuevo año, ¿no? Es como no dejar de firmar para el 1, ¿verdad? Ahí juega Kuti. Sneijder. Ese balón con mucho peligro lo ha ganado Raúl. Está en franja de juego Valnist el Roy. Qué balón dividido ganó ahí Raúl. Y le estaba diciendo ahora César Muñiz Fernández a Raúl García la segunda. Por tanto, se ha tenido ni un problema. Muy atento, ¿verdad, Raúl? Ahí ha metido el pie, adelantándose, anticipándose. Pero estaba en posición clara de fuera de juego el holandés. Tenemos el palco presidencial, ambos presidentes. Enrique Cerezo, Ramón Calderón, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre. Ahí juega Agüero, el balón cortito para Forlán. Se anticipó Sergio Ramos. En el rechazo está Mota. Ha conseguido enganchar esa pelota el brasileño Mota. Ahí juega Maxi. La combinación con Perea. Se le fue el balón. Pues ha dañado ahí un saque de banda, eh. Dentro del error, al final, lo pudo subsanar. La tarjeta amarilla para Miguel Torres. Se le escapaba a Maxi. Sí, pues podría llegar a la niña de fondo y... Podría que ser un buen centro, ¿no? En un momento dado y esas ocasiones son importantes. Pues el segundo jugador de amonestado del partido, porque ya la vio recuerden en el 4 de la primera parte de Antonio López. Qué bueno, ahí el movimiento, eh. Y de Raúl García. La reclamada Maxi. Falta. Pues parece que la quiere... Está un poquito escorada para Antonio López, que es un magnífico lanzador de faltas. Ha ganado todo lo que ha podido, qué ámbito, eh. Sí, bueno, bueno, pues eso es como todo, eh. La barrera, ahora la barrera, pues se pone a 9 metros y seguramente terminará a 7. Bueno, pues Antonio López, minuto 21 de la primera parte. Escorada esa falta. El golpeo de Antonio López buscando la portería de Casillas. Se marchó por arriba. Hay saque de puerta para el Real Madrid. Era muy difícil desde esa posición. Tan escorado. Casillas es muy atento, le hemos visto cómo estaba. Ahí se acaso en un momento dado, si le tiras directa al otro palo, a lo mejor le puedes despistar. Yo es que creo que ahí no se debe tirar a gol. Es muy, muy complicado, efectivamente. Tienes que buscar, si puedes, que toques suelo antes de llegar y todo se entra al primer palo. Cualquiera que la toque, sea delantero, sea defensa, la puede meter en la portería. ¿Cómo la sacabas, ¿no? Me dejaban sacar a gol. Estaba difícil, ¿no? Había que echar distancia. Ahí juega el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco intentando moverse siempre en campo del Real Madrid. Se va a dar un demasiado llovido. No despeja bien Sergio Ramos. La puede aprovechar. ¡No me acuerdo! O sea, ha jugado el tobillo Cannavaro. Y se lo agradece Sergio Ramos, ¿eh? Ha llegado Cannavaro. Este no estaba la jugada porque el despeje de Sergio Ramos era malísimo. Le quedaba el cul para aprovechar, ¿eh? El saque de esquina. Simao para el Atlético de Madrid. Está con todo dentro el conjunto rojiblanco. Ese balón al punto. Ha fallado Iker. Va que a la mano, yo creo Pablo, ¿eh? Un poco indicada, además, como dijo Rander. La mano no, porque si no le sacaría tarjeta, ¿no? Ha hecho el gesto para tomar impulso. Ha metido el brazo, pero luego le volve a estar apuntando a Iker. Y lo veíamos desde esa perspectiva. El balón será para el Real Madrid. Saque largo de Casillas. Ha tocado ahí Raúl García. Corre Agüero. La forma más fea de caer de Cannavaro se ha podido hacer daño. Está intentando ganar la posición Agüero. Y en el aire se desequilibró el italiano. Es que no mira el balón en ningún momento Agüero, ¿eh? Estaba pendiente más de Cannavaro que de dónde iba el balón. Ese es Raúl. La progresión de Raúl por la banda. Ahora fue bien Pablo al suelo. Perea ha conseguido despejar el balón. Uf, el control de Maxi con el pecho buscando calidad. Juega Torres ante Forlán. Lo hace para Sergio Ramos. Ese es Gago. Está abierto a la banda Michel Salgado. Ha sacado bien la pelota el Real Madrid. Esa presión. Aparece Guti. Guti para Gago. De nuevo un buen pase. Para que Gago pueda mirar a la delantera. Prefiere entretenerse un poquito el argentino. Juega para acá en Navarro. Ese es Sergio Ramos. Oiga para Schneider. Y con alguna dificultad hacia el holandés le va a robar la pelota a Raúl García. Raúl García está ganando balones por milímetros, ¿eh? Pero en esta lucha... Estaba quejando se haga de una falta del propio Schneider sobre él, ¿eh? Hoy en día, bien es verdad que nadie es imprescindible, pero se me hace fundamental en el eléctico jugador. No, no, yo creo que es un pilar básico en este esquema de Javier Aguirre. Que tiene 21 años. Y yo el otro día vaticinaba que muy prontito irá a la selección española y no sé si me voy a equivocar. Pues ojalá que sí. Porque desde luego ya hay calidad. Fíjate ahora que está el debate de Albelda. Raúl García, que no se puede comparar con Albelda porque da muchas más alternativas. Fíjate, que metió en el culo que acaba de hacer Robinho. El balón está a Torres. Ataca el Real Madrid. Venga, para Ruth Van Nistelrooy. El balón para Schneider. Puede llegar Schneider. Salabiati. Qué bonita la combinación ahora, ¿eh? Se ha frenado un poquito Schneider, ¿eh? Porque yo creo que podía haber echado un poquito más ahí y haberle puesto en más aprietos todavía a Biati. Vuelal de Cata. Y el Real Madrid juega Gago. La verdad es que está el partido bonito. ¡Uy, qué valor ha perdido Gago! Juega Agüero. Se marcha Kun Agüero. La acción de Kun Agüero. Está pidiendo la Forlán. Hacia él va el balón. Le llega el balón a Forlán. Y Forlán es peligrosísimo. Pueden sellar el remate. Parada de Iker. De nuevo, Forlán. Esto lo ha quedado. La parada de Iker. En el rechazo, el portero de Real Madrid salvando la ocasión. El disparo lejano. Se marcha desviado. Iker está acá con el rayazo que se ha comido. Iker está espectacular. Lleva una temporada increíble. Y la verdad es que tienes que estar muy acertado para poder hacer el gol. ¿Cómo se perfila el uruguayo y cómo lanza con la tunda? Capa muy bien ahí en el guardameta del Real Madrid. Pero qué bien se perfila, ¿eh? Y qué bien... Y qué bien... Qué aceleración. Le pega Forlán. Ahora, qué poquito espacio carga la pierna. Se había escobrado un poquito. Con lo cual, ya tiene menos visibilidad para poder comenzar. El Real Madrid juega el Atlético. Se ha marchado por la línea de fondo. Fíjate que me dijo, os voy a comentar yo, es que me llamaba mucho la atención que el Atlético de Madrid no estaba presionando la salida de balón del Real Madrid. Y cuando ha presionado, le ha complicado la vida a dos acciones, ¿eh? La primera a Cago y la segunda a Miche Salgado. ¿No? Estando bien posicionado ahí en el campo y, bueno, pues poco a poco va aproximándose cada vez más a la portería de Iker Casillas. No, pero lo que decía es que no estaba presionando mucho la salida de balón del Real Madrid. Le estaba dejando que tocara mucho a caras y con mucha tranquilidad. Ahí está, Ruth Van Nistelrooy, pegado a la banda. El balón lo recupera el Atlético de Madrid. Ese es Antonio López. La progresión del lateral zurdo del Atlético. Ahí juega Paracuna Agüero. Michel Salgado. Bueno, intentando sacar la plata jugada desde ahí. Se ha encontrado con los jugadores de Atlético. Se puede haber hecho daño, ¿eh? Rostazo con... Si no. Es menos el daño con Sinoke y con Mota. Sí, o Pablo, ¿verdad? Yo he elegido bien. Bueno, creo... Oh, es que se dan cara con cara, ¿eh? Sí, se dan la descripción de los partidos de los jugadores. Medido los pómulos. Ahí juega Van Nistelrooy a la contra del Real Madrid. El balón para Robinho estaba fuera de juego. Pues el Real Madrid está leyendo muy bien el partido entre líneas, ¿eh? Se está metiendo o Van Nistelrooy baja un poco a apoyar, o es Robinho, o es Guti o Gago. Pero está muy bien jugando entre líneas y le está haciendo daño al Atlético en esas jugadas. El que da Mota precisamente... El público, Ramón, mayoritariamente del Atlético de Madrid, ayudando al equipo, achuchándolo, ¿eh? Sí, lógicamente, porque ve que sé que ha tenido ocasiones en los últimos minutos. Pero yo creo que también está un poco expectante, porque el Madrid crea mucho peligro en cuanto atraviesa el centro del campo, ¿eh? El partido desde luego está abierto y en la mente, en el subconsciente histórico del Atlético de Madrid es eso. Jugamos como siempre, perdimos... o sea, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ya, pues bueno, tampoco el Real Madrid, salvo el gol y aquella jugada en ese centro de remate de Robinho, tampoco ha creado un excesivo peligro a la portería de Atlético. Está intentando sobreponerse el equipo y también la afición del Atlético, al mazazo de los 32 segundos de Raúl, ahí ataca Kun Agüero, se despliega por la banda Simao, espera Michel Salgado. Ahí está el portugués, la incorporación de Antonio López, Simao que se viene al centro, ese balón tocadito puede llegar Forlán, el remate de Forlán, va despejado Sergio Ramos. Bueno, me parece que el balón se marchaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que Forlán es que es muy bueno. Un jugador, ¿eh? Un jugador, sí, algo más. Yo creo que han hecho un grandísimo fichaje en el Atlético de Madrid, ¿sí? Creo que en Valencia también lo piensan, ¿no? Están ahora intentando quitarse de en medio a Sigis, ir a Sigis o Forlán, pero al final, mira, me doy mis respetos, me doy mis respetos, me doy por Forlán. El balón ganado ahí, anima al Calderón, ¿eh? Sí, a lo poquito, a lo poquito que le da el equipo rápidamente, esto es una caldera, como siempre. Sí, sí. Lo sentimos abajo, ¿eh? Sí, sí, no es lo climatológico, lógicamente. El testarazo al travesaño, al travesaño. La ocasión puede ser para Atlético de Madrid, ese balón empantanado. El testarazo se ha ido al travesaño, al larguero. La ocasión para el Atlético de Madrid. Minuto 29, insiste el equipo rojiblanco. Simao desde la izquierda buscando la posibilidad. El remate, el balón es para Mota. Buscando Mota la acción individual. Ha despejado Fabio Cannavaro, lo vamos a ver repetido. El balón fue al larguero. Lo hace impresionante, ¿eh? Oh, muy bien, ha estado el primer palo. Fíjate cómo ha llegado. ¿Mota? Sí, sí, se mata. Además, fíjate cómo gira el cuello, ¿eh? Y con la velocidad que sale el balón. Con el cielo de abajo, Ramón, porque ya sé que tú estás pasando frío abajo, pero es que nosotros aquí en el Calderón, que estamos en la parte de arriba, abajo están los aficionados que para animar dan a la chapa, que es nuestro suelo, ¿no? A la vez que dan a la chapa, botamos. Sí, sí. Casi damos en el techo. Es una forma de vivir el partido también, ¿eh? De meterse de lleno. No estamos pasando frío, pero estamos botando, que está bien. Ahí juega Perea, el ataque del Atlético de Madrid. Vaya cabezazo de Mota al larguero, el Atlético de Madrid creyendo en la posibilidad de igualar frente al Real Madrid. Ahí se despliega el líder, juega Raúl. Raúl para Van Nistelrooy. Ha cortado. Mariano Ehlers. Nervios, ¿eh? Se empantanó el balón, ¿eh? Sí, sí, sí. Son de estas veces que te medio bloqueas ahí y quieres hacer una cosa y te sale lo contrario. Y le ha llegado Pablo, ¿eh? A pedirle calma, a pedirle tranquilidad a él. Hay dos balones en el campo, ¿eh? Sí. Sí. No se ha percatado el colección ahora sí. Deja que siga el partido y él mismo lo ha rechazado. Toque de exterior de César Muñiz Fernández. Muy bien el árbitro. No molestaba ese balón. Estaba él cerca para poder sacarlo y ha dejado seguir. Ha jugado Michel Salgado. Lo hace para Van Nistelrooy. Está muy atenta a la defensa del Atlético. Ese es Simao. Viene a taparle Guti. Simao, el hombre. Rebón bien ahí el Simao ahora. Está buscando el apoyo que ha encontrado en Pablo. Pablo de primera para ahogar la que podía ser presión de Robinho. Vuelve a Ehler para Biati. Se va a cumplir el minuto 31 de esta primera parte. El partido está entretenido. Está bonito. El Atlético de Madrid intentando sobreponerse a la adversidad del tanto que hizo Raúl a los 32 segundos. Y el Real Madrid muy al acecho. Muy expectante. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que debería de hacer es, sobre todo, en defensa ser serio, procurar no cometer ningún error porque el Madrid acumula un peligro impresionante cuando estamos viendo ahí un remate nuevamente de Mota. Gago estaba sobre Mota. Ahí la partida la tiene ganada el Atlético de Madrid por alto. Sí, sí, con altura, evidentemente, ¿no? Y sobre todo, el Atlético de Madrid va a tener ocasiones a lo largo del partido. El problema es que el Madrid, cada vez que te llega, vosotros que normalmente comentáis los partidos, pues tiene una pegada impresionante. Eso es lo que tiene que intentar el Atlético de Madrid, asegurar y, sobre todo, ofrecer esa seguridad defensiva para, si ellos tienen alguna oportunidad, poder remontar el partido. Es que eso piensan en Zaragoza, ¿eh? El día del Zaragoza fue el ejemplo. Vamos a ver, ataca el Real Madrid, ese balón de Raúl pasado, puede llegar Robinho, la gana Robinho, el balón para Balnister Ruy, se controla Balnister Ruy, la acción. Está invalidada, está más fuera de juego, Raúl. Bueno, el juego de Raúl. Este juego no ha andado muy atento, ¿eh? No, no, es que se quedaba solo delante de la portería, completamente. Yo creo que es que Perea ni ha llegado a saltar con Robinho, ¿no? No, no, es que Perea, yo creo que no sabía que estaba Robinho ahí. Sí, claro. Ha venido desde muy atrás y no se ha dado cuenta de que venía él y se ha confiado. En la repetición se ve clarísimo, ¿eh? La posición antirelamentaria de Raúl. Sí. Perfecto, además te pillaba, ya no solo por el monitor, sino prácticamente en la continuación de la jugada de Raúl. Viendo este derby desde todas las perspectivas a través de este despliegue especial, ataca el Atlético de Madrid, es Simao. Ha tocado Fabio Cannavaro, hay saque de esquina. El Real Madrid tiene un problema con los saques de esquina y el Atlético, ya lo hemos visto, los trabaja bien, ¿eh? Los trabaja bien, tiene un deseo muy bien de cabeza, ¿no? Pepe en esa faceta hoy se hubiera sido fundamental, pero bueno, hay que intentar sacarlas de ahí como sea. Esa que despliega contra la portería de Casillas, ha tocado Simao, es que no tiene muchos centímetros de altura la defensa del Real Madrid, ¿eh? Tienes ahí a Torreje y tampoco el bajo, ¿eh? Sí, pero fíjate, está ahí en el lateralcito, ¿no? Por el centro Cannavaro, son eléctricos, vamos a ver la contra, la contra del Real Madrid es Sneijder, el balón para Robinho, por el centro se está sujetando Raúl, Robinho se viene al centro, el disparo de Robinho, bueno, pues... Para mí Sneijder se ha equivocado, yo creo que tiene que forzar muchísimo más esa jugada, son tres para dos, o sea, no tiene por qué hacerse la jugada a Robinho en el uno contra uno porque son tres para dos, o sea, tiene que forzar más, tiene que hacer salir a uno de los dos defensas del Atlético a por él. Esperar que hagan movimiento los dos delanteros, ¿no? Para poder ofrecerle alguna alternativa. Para mí se ha precipitado. Vamos a ver toticera, ¿no? Raúl le miraba con las manos abiertas a Robinho. Sí, pero luego le ha aplaudido, ¿eh? Sí, yo creo que le ha hecho muy bien, ¿eh? Se dirán los seguidores del Atlético de Madrid, pero desde luego los del Real Madrid pues seguramente pensarían eso. Ahora, ¿eh? Vamos a perear con Robinho, porque le estaba presionando a Robinho. Como lo haya visto, se va a llevar una cancetita. No sé si lo ha visto o no, pero... Yo creo que le ha hecho más por inercia a Perea. Vamos a ver la repetición, ¿eh? Ahí le da el primer viaje, le da el segundo. Bueno. Exagera Robinho un poquito. Sí, pero la mano sale igual. Es verdad, ¿eh? La mano sale igual. La mano sale igual. ¿Exagere o no exagere? Exagera mucho. Pues tú fíjate la que le dio Sergio Ramos a Güero. Casi se queda con las teclas de Triano sueltas. Sí, pero te digo que si la ve el colegiado, tiene que ser trajo amarillo. No puede ser una jugada como esa, no puede ser una competencia. No hay que evaluar la intensidad, ¿no? Si no, la intención en este caso ya era claro. Vamos a ver que ataca el Real Madrid, juega Guti. Estaba Raúl en fuera de juego, por eso no se la podía pasar Guti a Raúl. Ha cortado bien la defensa del Atlético. El partido está muy de ida y vuelta sin ese dominio normal que suele ocurrir de alguien, ¿no? Está todo muy abierto. Y ahora en esta última jugada muy buena la acción defensiva del Atlético de Madrid de los cuatro que estaban prácticamente en línea. Dice Pablo que iba por balón. Va a haber tarjeta amarilla, Pablo. Vamos. Tarjeta amarilla, sí, para el central del Atlético de Madrid. El segundo jugador en ser amonestado. Y quiero ver la repetición, ¿eh? Porque yo creo que tiene razón el central del Atlético de Madrid. Sí, en vivo es muy difícil determinarlo, pero yo creo que mete la pierna y toca balón antes que Arroviño, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La verdad es que toca balón. Luego el hombre, claro, no se puede frenar. ¿Parece falta? Bueno, puede ser falta porque le derriba, ¿no? Pero de ahí a tarjeta efectivamente da el balón primeramente, ¿no? Entonces, claro, tampoco se puede frenar para no derribar al contrario. Le decía Pablo a Arroviño, no te tires. Y ojo asimao, ¿eh? Sí, está diciendo formado ahora. Sí. Estaba tocándose Simao en la parte posterior del muslo izquierdo. Se ha hecho baño en la última acción. Ya, me parece que ya sale a calentar. ¿Me hace que es José Antonio Reyes? Pues fíjate, recordando el partido de la primera vuelta... No puede seguir, además. Perdón, Emilio. No puede seguir, ¿eh? Va a aguantar lo más que pueda para que caliente... Qué lástima. Qué mala suerte porque... Alguien, pero no puede seguir Simao. No es que Reyes sea mal futbolista, ni mucho menos. Pero Simao es importante en este Atlético de Madrid. Y fíjate, lo analizábamos hace una vuelta, ¿no? Al comienzo de la temporada. Ese cambio de Simao en el Bernabéu dio la sensación de que el Atlético de Madrid se dejaba buena parte de las opciones de ganar el partido. No, y sobre todo que también en acciones a balón parado es un futbolista que le está sacando un buen rendimiento, ¿no? Porque ya ha metido algún gol de falta. El último día del español, sin embargo. Pues estaba haciendo el gesto... Sí, sí, sí. Se ha tocado ahí la parte posterior. La parte posterior del mundo izquierdo. Sí, sí. Esa está en el círculo central el hombre y Reyes sin calentar siquiera, ¿eh? Claro, sí. Con el riesgo que conlleva, ¿eh? Va a calentar dentro. Siempre se estira un poquito antes de empezar. Haces un pequeño rondito y las cosas... O sea, no calientas con la intensidad de los que salen de titular, pero... Bueno, pues segundo cambio del partido. En segundo también por lesión. Ya se había retirado Pepe entrando a Salgado. Se retira ahora Simao y entra en su lugar un ex madridista, José Antonio Reyes. Bueno, y el Calderón recibe con aplausos y con ganas jaleando a Reyes. Sí, lo que pasa es que a mí me ha tocado en la parte más cercana a la afición del Madrid. Y no han sido aplausos, precisamente. Pero fíjate que es curioso, ¿no? A ti, Ramón, que te gustan mucho las estadísticas. Desde cuando un derbi no había dos cambios por lesión en la primera parte. ¿Eh? Pues yo creo que habría que mirarlo... Yo creo que no hay ni estadística. No, no, yo creo que tampoco. No, pero como a Ramón le gustan mucho las estadísticas, es muy empollón y esas cosas. Sí, es un buen profesional y... Buena gente. Y a pesar de todo, soportando y estoicamente el frío, ¿verdad, Ramón? Bueno, ya te lo diré mañana cuando estén con 40 en la cama. No hay dolor. De fiebre. ¿En 40 estás en la cama? De fiebre. Ah, de fiebre. Ahí falta contra el Real Madrid. La va a tocar en la distancia Antonio López. Rominio en esa barrera. Ese balón dentro del área. Ha sacado a Iken. Llega a tocar casi la escuadra. ¡Uy, lo que ha salvado a Iken! Esa sí que está bien. Esa falta sí que está bien, bien sacada. No la anterior a gol. Era más lejos, pero fíjate, la ha sacado con toda la intención para que llegue a votar prácticamente en el punto de penalti. No, lo que pasa es que ha rematado. Sí, 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 pero esa falta, si no la remata nadie, vota ahí, en el punto de penalti. Pero que no hay una tirada directa, me refiero. No, no. Pero ha buscado eso. Ha buscado eso. El que llegue ahí al corazón del área, lo que tenía que haber buscado en la otra. Vamos a ver desde otra perspectiva. El futbolista del Atlético de Madrid que desvía. Estaba por ahí Pablo en el forcejeo, ganando la posición. Y vaya si reaccionó bien Casillas para salvar. Pues, no hay idea. Es que teniendo un portero así, muy difícil que pueda ganar al Atleti, hombre. Está espectacular. Está de una forma... Parecía que era Pablo, ¿no? El que había desviado ahí. Sí, sí, ha sido Pablo. Ha sido Pablo. Estaba salgado también, que yo creo que puede llegar a tocar un pelín en la trayectoria. Es posible. Sí, sí, sí. Y lo que me confío es que ahí tocan entre los dos. Ahora se duele el jugador del Atlético de Madrid. Torres tiene tarjeta, debía tener cuidado. Y es Maxi el que se duele del trastazo en esa pierna izquierda. Oye Ramón, tú que estás a pocos metros de Javier Aguirre. Había hecho propósito de quedarse en el banquillo, pero está volviendo a... Lo comenté, lo comentaba hace unos minutos. Está metidísimo en el partido, ¿eh? Está metido. Ha empezado sentado, ¿eh? Ha empezado sentado, pero claro, es que a los 30 son dos le ha metido un gol. Ataque al Atlético de Madrid. Sale Iker con ese botecito ablocado. Uy. Qué importante es este hombre en el Real Madrid. Yo creo que es fundamental. Es muy fundamental. Juega Forlán. Vuelve a recuperar al Atlético de Madrid. Le está durando muy poco el balón al Real Madrid. El Atlético de Madrid en crecida. 39 para el 40. Juega Maxi. Uy, lo que ha hecho Maxi a Torres. La profesión del argentino. Se frena de nuevo Maxi. Busca la ayuda de alguien. La verdad es que no llega. Consigue por el balón. Kun Agüero se la deja de cara. Ahí el balón para Agüero. ¡El balón al larguero! ¡El balón al larguero! ¡Kun Agüero al larguero! ¡Vuelve a crear peligro el Atlético de Madrid! ¡Esta vez el larguero el que salva el gol del equipo rojo y blanco! Yo creo que ha tocado Casillas. Creo que ha tocado Casillas. Tenga cuidado el Atlético que son muchas ocasiones. No se puede tener tan mal aso. Y el Real Madrid cuando llega a una mata. Que es lo que está pasando durante todo este año. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver si llega a tocar Iker. Yo en vivo creo que ha tocado Casillas lo justo para enviarlo al travesaño. Oye, qué buena la jugada del Atlético de Madrid. Sí, sí, llevas toda la razón. Creo que con... Con la punta. Sí, ¿verdad? Las yemitas, ¿no? Da esa impresión. Bueno, guantes de calidad los de Iker. Sobre todo la mano y todo lo demás para salvar ese balón que ha tocado el travesaño. Ataca el Real Madrid. Juega Raúl, posición correcta. ¡Uy! La jugó Perea. La jugó Perea, ¿eh? Liva con todo. Qué baloncito la había metido Guti ya. Está bonito el partido, ¿eh? Sobre todo para los que no son del Madrid y del Atlético, ¿eh? Los que van en casa disfrutando. Si disfruta, no sufre por nada de lo que pase, ¿no? Si es del Madrid y del Atleti... Fíjate que viene, ¿eh? Con qué se utiliza. La toca un poquito, efectivamente. Es un crack, Ramón. ¿Qué vista tienes? Para... Para... Algo que me queda. El saque de esquina contra la portería de Abbiati. El partido tremendamente abierto. Y ha tocado Schneider. El balón para Van Nistelrooy. Lo ha sacado. Abbiati, el balón está dentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 41 de la primera parte. Ruth Van Nistelrooy. Caza ese balón. Toca Abbiati. Toca el balón en el palo. Y para dentro. El fútbol es del que hace gol. Y el Real Madrid... Y el Real Madrid tiene gol. Es que lo está demostrando durante todo el año. Es que no es solo este partido. Ha llegado a veces. Todas las jornadas... Ha llegado a veces y todo. El Real Madrid le hace falta llegar muy poquita puerta para hacerte gol. Y los demás equipos necesitan muchas ocasiones. Es lo que estábamos comentando antes. El Real Madrid debería... Debía de intentar, sobre todo, en estas... Las veces que llegue el Real Madrid, procurar. Procurar que efectivamente... Pero fíjate el marcaje. Sí, sí. Porque remate Van Nistelrooy ahí con el... Sí, prácticamente. Eso es una falta de concentración total. Y un error importante, ¿no? Porque si te remate de cabeza en un momento dado, vale. Pero aquí... Y tú fíjate. Te llega dos, tres veces. Te mete dos goles. Y tú venga un palo. Venga una mano de Iker y eso. Y al final, pues claro. Pues al final... Te caen los colocajos al suelo. No llega a tocar... Perdón, Ramón. No, que ha sido Pablo el que estaba marcando a Ruta. Sí, sí. Pablo, Pablo. Sí, sí. Bueno, pues... Pues el Real Madrid tirando de repertorio... Para ganar 0-2. Los goles de Raúl y Van Nistelrooy. Pues fíjate, en el arranque del partido... Y en el final de la... Espérate. Uh, Van Nistelrooy para Raúl. El que ha cortado Antonio López. No llega a tocar el balón, el palo. Después hay que tocar a Biati. Tomó directamente la red, era ya gol. Pero el Real Madrid en ese medio centímetro es para adentro. Y el medio centímetro del Atlético de Madrid es para el palo o para la parada de Iker. En este caso la botella es como siempre para el Atlético de Madrid. Ataca el Atlético de Madrid. No controló ahí Maxi. 42 para 43. Es el servicio de Maxi muy pasado. Se marchó directamente por la línea de fondo. Décimo segundo gol de Ruta en Lista Rey en Liga, ¿eh? No está mal, ¿eh? Un jarro de agua fía porque fíjate cómo se ha quedado el calderón totalmente. En silencio. Bueno, bueno. Fíjate, cuando se pasa del cenado. Se me tira que hay como arremata ahí abajo. Es espectacular ese hombre. Da igual lo que le venga que lo arremata, ¿eh? Qué olfato tiene, ¿eh? Es impresionante. Es que ha marcado en los cinco de los últimos seis partidos, salvo la victoria en el Caldón. En el resto ya, marcando gol todas las ferradas. Y valores clarísimos. Fíjate, el Real Madrid líder con 50, sacaría 10 puntos al Barça. Hoy no tiene un partido fácil, ¿eh? Frente al Real Racing, ¿eh? Lo creer, eso doy fe yo, ¿eh? Y el Atlético de Madrid es cuarto y tiene 37. Bueno, ¿verdad? Los dos costes en el Racing, Juan Carlos Podraza y Emilio Mavisca. Sí, hombre, mi segundo equipo es el Racing. Emilio, no sé si es el primero o el segundo. Yo no tengo primero y segundo. Es de mi tierra. ¿De qué equipo voy a ser? Qué mala leche tengo, ¿eh? Con cariño, ¿eh? Juega Viaty. 43, se va a cumplir el 44. Pues fíjate, me da la sensación que el partido no se ha terminado. No se ha terminado, pero fíjate... Pero claro, para eso depende... Pues para mí está Perea, ¿eh? Sí, 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 creo que Perea habilita a Raúl. Parece que se ha equivocado, vamos a verlo repetido. Sí, sí. Porque me ha dado toda la sensación, ¿eh? Pues... pues medio metro. Yo creo que acierta por medio metro, ¿no? Porque digo, medio metro de medio metro. Por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito, ¿eh? Así, así estaba. Pues el Atlético de Madrid tiene... Y la afición que está en este estadio tiene que darse cuenta que en el grueso de la primera parte, el Atlético de Madrid ha hecho todo para ganar. Y que le robó el castigo es excesivo, probablemente, ¿no? Pero... Queda toda la segunda parte. Totalmente, totalmente excesivo. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Afortunadamente, desgraciadamente, tiene estas cosas, ¿no? Hay un espejo, ¿no? Que es el del Mallorca del otro día de la Copa. Vamos a ver qué ataca el Real Madrid. Ahí va Guti. Se anticipó Pablo. Vamos en el último minuto. Más lo que decida prolongar César Muñiz Fernández. El cuarto árbitro, lo Julián Espiñeida. Va a sacar el cartelón de nada. Va el míster con el balón para sacar de... Dos minutos, si no me equivoco. Así es. Un fuente ya nos comunica esos dos minutos. Llegaremos, por lo tanto, hasta el 47. En esta primera parte, 0-2. Se está ganando el Real Madrid al Atlético. En un buen partido. En que, consumidos ya 15 segundos de ese tiempo, ha añadido el Atlético de Madrid. Pues fíjate, casi le va a venir bien el descanso para... Sobre todo para... Sí, para reponer. Porque ha sido un majazo muy fuerte, muy duro. Porque fíjate, en los minutos anteriores, al segundo gol del Real Madrid, las ocasiones que ha tenido el arte con Madrid. Y bueno, pues... Cuando empiezas a tener esas ocasiones, no entra. Pero sigues con esa confianza. Con esa certeza de que te puede llegar en cualquier momento. Pero claro, te llegan en un córner y te hacen en el tercero. Y en el minuto 41 encima, fíjate. Sí, lo que pasa es que yo también, no es por criticar a Abiaty, pero es la diferencia entre Casillas y Abiaty. Abiaty no ha intervenido. Y cuando la podía haber sacado en la estación, pues lógicamente no ha tenido fortuna, ¿no? Que también influye. Pero es que Casillas ha sacado tres goles. Pero es la diferencia, Ramón, entre Casillas, Víctor Valdés y Hildebrandt. Y en fin, muchos. El disparo de Rorriño y la bloca Abiaty, y estando absolutamente de acuerdo contigo. Es que Casillas, porque le tenemos por aquí, por Madrid, por España, lo que hace este hombre es una cosa bárbara. Y con eso no quiero criticar a Abiaty, sino quiero un poco dejar ver la diferencia también un poco en la primera parte, entre uno y otro, ¿no? Es cierto, nos comentaban nuestros compañeros por línea interna, el Real Madrid, tres remates, dos goles. La media que lleva este año, prácticamente. Lo que comentábamos, que tiene una pegada tremenda. El Kun Agüero dentro del área, la acción del Kun Agüero, buscaba la asistencia para Forlán. Llegaba ahí con todo el Atlético de Madrid. Mota Antonio López puede cargar la pierna. Bueno, pues desde ese lado ha metido la mano Iker y por si acaso hay saque de esquina. Por la derecha ahí, ¿eh? Sí, sí. Cuarta parada de Iker. Valor, gol. Ah, intranserente. Juan, el Manomito, el disparo de Agüero. ¿Cuándo no? ¿El larguero o los postes? Hoy largueros. Quinto lanzamiento de esquina, si no me equivoco, en la primera parte del Atlético de Madrid. Hoy largueros porque las ha tocado, ¿eh? Después. Si no sería gol. Bueno, en el remate de Mota no la lleva el jugador. En la de Mota no, en la otra sí. Sí, en la otra sí. Ahí está Robiño, en la pugna, Fabián Muehler. Acaba la primera parte en el Calderón. Atlético de Madrid 0, Real Madrid 2 a los 32 segundos. El 0-1 de Raúl. En el 41, el 0-2 de Van Nistelrooy. El Real Madrid, que sigue agarrándose a ese estilo absolutamente demoledor. Y todavía para más desesperación del Atlético, Atlético de Madrid ha hecho una muy buena primera parte, Juan Carlos. Sí, yo creo que en el cómputo general el Atlético de Madrid ha ofrecido más alternativas, ha ofrecido algunas de fútbol. Pero es lo que comentaba, ¿no? Tres llegadas del Real Madrid, dos goles, una a los 32 segundos, otra en el 41, que ha supuesto yo creo que un mazazo importante. Y yo espero que ahora este descanso venga bien al equipo rojo y blanco para, bueno, pues para ver los errores que han tenido y salir con todas las fuerzas posibles en esta segunda mitad para intentar lo tanto posible poder remontar. Ahí están los resultados de esta jornada, este 0-2 del Real Madrid ante el Atlético y pendientes del Barça Racing. Pues ya ven el empate del Betis, la victoria del Valladolid, la victoria del Almería con el Depo, como está el Depo, ese empate a dos entre el Levatio y el Mallorca, la victoria del Zaragoza, en fin, resultados que ustedes ya conocen y que han podido ver sobreimpresionados en el arranque de esta transmisión. Ramón Fuentes está saltando el Atlético de Madrid, que ahora mismo quedaría como cuarto con 37 puntos y todo el mundo pendiente de si hay algún cambio. Ninguno, ninguno. Además, me ha llamado la atención porque Reyes no ha estado calentando en el tiempo de descanso en el césped. Imagino que lo habrá hecho en la zona de vestuarios, pero todo parecía en Iker que habiéndose incorporado tan tarde y sin apenas calentar lo iba a hacer, pero ya digo que no lo ha hecho en el césped. Estamos viendo las acciones más relevantes. Esta era muy relevante. Apenas 30 segundos. Hay un central que se tiene que complicar. No, y sobre todo no dejarle la línea de fondo para que se pueda ir cuando ya tenía el balón en su poder. Y bueno, pues son errores que desgraciadamente para el Atlético de Madrid se pagan muy caros. Estamos viendo las cuadras más relevantes. Esto es un chutazo de Forlán que se queda Iker casi sin aire. Se ha aguantado bien. Su primer palo le ha salido muy bien. Y esto es un paradón. Es que va en la escuadra, lo saca de la escuadra. ¿Estamos de acuerdo que es el mejor portero del mundo? Para mí sí. Para mí también, pero sin ninguna duda. Y esta es la pegada del Real Madrid. Error de Pablo, que hoy no está especialmente fino. Iba el Nistelroi. Y fíjate que Abriate se lanza más o menos bien, pero prácticamente... Está muy cerca. Cuando quiere llegar a ella, tiene poco que hacer. También hay un jugador, si volviéramos a la repetición, un jugador que yo creo que le quita visibilidad a Abriati en el remate de Badnistr. Está el Real Madrid sobre el terreno del juego. A punto de arrancar la segunda parte. Tampoco hay cambios en el equipo madridista. Ya hizo en la primera parte recordar la marcha de Pepe por lesión en lugar entre Salgado. Permanece en los mismos once de la primera mitad. Y arranca en efecto el partido del Real Madrid. La segunda parte. El Real Madrid está a la izquierda. A la derecha el Atlético. Ahí ataca Robinho. El balón que quería así para combinar con Raúl. Recuerden. El Atlético de Madrid está jugando con Abriati, Perea, Pablo, Héler, Antonio López, línea defensiva, Raúl García y Mota en el medio centro, Maxi a la derecha, Reyes a la izquierda y como hombres más adelantados, Pun Agüero y Forlán. Y el Real Madrid con Casillas en la portería. Vemos a Ramón Calderón en el palco del Vicente Calderón. Decíamos Iker, Casillas en la portería, Salgado, Cannavaro, Sergio Ramos, Torres, línea defensiva, Gago Guti, Sneijder, Robinho, Raúl y Van Nistel. Esos son los protagonistas de este derbi. Y decíamos antes, no está dicha la última palabra, pero, en fin, es cuestión de empezar a decirlas. Si hay que decirlas. Ese es el objetivo del Atlético de Madrid. Me imagino que también el del Real Madrid. Y la combinación Maxi en el balón para Forlán se anticipó. Sergio Ramos, ¿qué se puede haber dicho en el escenario del Atlético de Madrid, Juan Carlos? Pues, ¿qué se puede decir? Pues el Atlético de Madrid, pues, lógicamente que tiene que seguir como está funcionando, procurar que las llegadas del Real Madrid no sean tan efectivas como suelen ser habitualmente. Y, bueno, pues seguir con la misma intensidad, seguir con la misma gana, no bajar los brazos, evidentemente. Y, bueno, pues alguna entrará. Y en el del Real Madrid, Emilio, ¿todos abrazados a Iker? No, no creo que tanto como eso, pero yo creo que Suster lo habrá tenido claro. Hay que matar el partido cuanto antes. Intentar hacer el tercer gol y matar el partido, no darle vida al Atlético. Si el Atlético consigue marcar este público, ya sabemos todos cómo es, cómo ayuda al equipo, cómo lo llevan volandas. Y se le puede hacer complicado el Real Madrid en la segunda parte, entonces. Estamos viendo esa acción repetida. ¿Lo pasas, Ramón? La sensación que da ahora mismo el Calderón es de expectación, ¿no? Sí, de ver cómo transcurre en los primeros minutos de esta segunda mitad, no, a ver cómo sale el equipo, porque las caras de decepción nada más acabar la primera parte eran evidentes, ¿no? Ya lo comentábamos. Es que son dos mazazos en dos momentos psicológicos importantísimos. Ha habido falta sobre el jugador del Atlético de Madrid, Torres. Y lo que le está reclamando al público es que es la segunda de la segunda mitad y que ya había tarjeta amarilla en la primera parte. Así es. Minuto 20. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que si el Atlético de Madrid sigue como en la primera parte, el público no le va a dar la espalda en absoluto. Ahora, pues, lógicamente acaba de empezar la segunda parte, pero poco a poco se irá calentando el ambiente y el público intentará llevar con sus gritos, con sus cánticos, pues, algo de confianza y, sobre todo, de saber que no están solo los jugadores. Ahí va a golpear Reyes. Lo va a hacer para el Atlético de Madrid. El golpeo de José Antonio Reyes, pues, no fue bueno. El balón que se queda ahí dividido. Llega Miguel Torres. El balón rechazado favorece a Wesley Sneijder. Juega para Raúl. Ya se despliega ahí Guti. Ha jugado para Sneijder. Ha salido Perea. Oh, pues, menos mal que no ha pasado ese balón, porque si no, el peligro era evidente. Ahí la monta ahora el Atlético de Madrid. Ese balón no llegó a Agüero. Le tiró ahí medio a Mago. Lo había doblado muy bien Antonio López, ¿eh? Ajá. Ahí juega el Real Madrid con mediación de Sneijder. Lo va a presionar un poquitín más arriba el Atlético. Que cuando le ha presionado la primera parte es cuando le ha creado mucho problema el Real Madrid. Así es. Sí, y yo creo que el Atlético de Madrid, fíjate, que tampoco ha cometido ninguna falta al borde del área, sabiendo de la peligrosidad del holandés, Sneijder. Ha sido fundamentalmente dos errores de marcaje o de concentración de Pablo, que el hombre encima le ha tocado estar presente en las dos jugadas, ¿no? Sale en la foto. Bueno, yo creo que cuando uno encaja un gol, yo creo que el fallo es... Lo que pasa es que en este caso se puede personalizar el nombre de Pablo, pero yo creo que todos siempre somos culpables por H por B. Por esto se llama fútbol de equipo, ¿no? Es un deporte de equipo, el golpeo de Forlán desde muy lejos. Además los errores, si es que los hubiera de los defensas, pues claro, tiene el castigo del gol, como el de los porteros, uno de los delanteros y que lo intentó. Claro, no es igual el fallo del portero que el del delantero. Rabón, me han mirado Juan Carlos y Emilio los dos con los ojos inyectados en sangre porque los dos eran delanteros. Sí, 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 no lo puedo imaginar. Está calentando Julio Baptista, por cierto, en el Real Madrid. Que también tenía los ojos inyectados en sangre al bajarse del autobús. Con toda lógica, porque estaba siendo titular en las últimas seis jornadas. Ya digo que desde el día de Murcia, desde ese empate que le costó la tarjeta roja además a Guti, no había vuelto a ser titular el centrocampista del Real Madrid. El balón va a ser para el conjunto blanco, precisamente lo va a poner en movimiento Guti, delante de él estaba Mota. Ahí juega Guti y lo hace para Sergio Ramos. Aguanta Raúl García, ahí viene Van Listelrooy, mantiene la posición entramado del centro del campo del equipo de Javier Aguirre. Bueno, vaya tostazo que se ha llevado Guti, la ocasión que puede ser para el Real Madrid. Sneijder en el golpeo, ha blocado a Biati. Bueno, bueno, Guti tirado en el suelo y protestando, pero el Real Madrid atacando y creando mucho peligro. No lo pegó bien Sneijder, ¿eh? No, no lo pegó bien. Un poco era su pierna buena, estaba un poco escorado, pero nunca es una mala opción. El 21, ¿no? Fíjate que tampoco se lo piensa, ¿eh? Le da igual que se te caiga en la zurda, la verdad lo mismo. Y aparte de Batista, también creo que está calentando Higuaín y Marcelo. Sí. Y quién sabe si a lo mejor Suster, dada que Miguel Torres tiene una tarjeta y ha cometido dos faltas, igual. Pues sí, es una cuestión a tener, desde luego, muy en consideración, ¿eh? Porque es partido, a pesar del 0-2 del Real Madrid, de detalles, y si no que se lo digan al Real Madrid y al Atlético, están decidiendo detalles de calidad, desde luego, pero solo está suelta la partida. Bueno, mucho el chaldado en la pugna con Abuelo. Por el juego, por el juego. Estaba invalidada la fiel ya. Pasa que ha tardado mucho Muñiz Fernández, en indicar hasta que no se le ha indicado, yo creo que además por el sistema interno del asistente, ¿eh? Sí. Bueno, y ahí Gago encogió la pierna justo a tiempo de no impactar del todo. Si le deja a Jago Suster, le abre, ¿eh? Pues acertó, ¿eh? Porque estaba un pelín por delante el culo. Sí, señor. Oiga el Real Madrid, lo hace para Guti. Qué balón ha metido Guti, ha cortado bien. La defensa del Atlético, esta vez Pablo. Veré ahí. Bueno, pues recupera Robinho. Cominó Robinho con Pablo. Ahí la velocidad del brasileño, la habilidad. Pablo fuera de su sitio. Esta es la ayuda a Perea. Perea rápido. Continúa Robinho. Robinho dentro del área. La acción de Robinho. El balón para Schneider. En la derecha. Llegó por detrás Maxi. Para evitar que los holandeses pudieran palmar. Tiene que arreglar la pierna. Robinho ya no le va a estar con el uno contra el uno. Tiene que hacer uno contra el dos. Pues bien, Gago ha tocado, pero no lo suficiente para cortar el avance del Atlético de Madrid. Ese es Maxi. Necesita un poquito más de velocidad del equipo rojiblanco para creer en sí mismo. Y aparece Antonio López. Con calidad deja para José Antonio Reyes. Soteando el horizonte. Buscando por el centro. Ese balón rechazado para Maxi. Va a controlar Maxi. Dentro del área. Le sale Cannavaro. Que balón ha sacado Maxi. Ha cortado Schneider. El Atlético de Madrid que pone cerca ahora la portería. De Iker ese golpeo. Con habilidad la bloca. Sin mayor problema Iker. Con calidad. Tiro ahí el Atlético de Madrid. José Antonio Reyes quiso sorprender a Iker, pero estaba bien situado. Bueno, Sergio Ramos, de todocampista. Ha perdido a Sergio Ramos. Se duele de una patada. Sí, hay falta de perea. Estaba muy cerca además Buñiz Fernández. Bueno, desde otra perspectiva. Y esta es la acción de José Antonio. Le sale el balón a la posición de Iker. Con problemas físicos Sergio Ramos. Eso se vea una buena patada. Estaban teniendo sus demasos. Se han quedado para luego. Se han quedado para luego. Y Agüero. Sí. Se han metido. Brasil a Brasil. Se puede estar en menos. Ahí está el golpe de perea sobre Sergio Ramos. Sergio Ramos no es de los que exagera. Por lo tanto, tiene que estar doliendo. Sí, pero yo creo que lo que le estaba arreglando el Puna era que no tardara tanto en... O sea, que se levantaran antes posible. Y es lo que ha venido Robinho a echarse la cara al argentino del Atlético de Madrid. Ahí juega el conjunto del Real Madrid. Un futbolista menos, ese Robinho. Expectante el Calderón. Ese balón en largo para Ruth Van Nistelrooy. Ahí está el holandés en la acción. Buscando el apoyo de Raúl. Ahí aparece el capitán del Real Madrid. Pues al final arañan un saque de esquina. Y saque de esquina contra la portería de Aviati. El Atlético de Madrid reclamaba... Salió muy justito Van Nistelrooy, ¿verdad? Yo creo que es saque de puerta para el Atlético de Madrid, ¿eh? Creo que cuando toca él, él está fuera del campo. Pues no. Yo creo que lo que reclamaban es que salió en la jugada anterior Van Nistelrooy que salió muy justito. Me da la impresión. Vamos a ver por qué toca a Sneijder desde la esquina. Ese balón ha blocado a Aviati. Un sector de la afición del Calderón no estaba muy conforme porque ha retirado el ramo de flores. El ramo de panty, bueno, bueno, bueno. Eso es un sacrilegio, ¿eh? No lo sabe Sneijder, seguro. Y en todo caso, además, ha retirado un poquito de mayor novedad, ¿no? Bueno, pero ha habido gente que ha llegado al Calderón y aquí, bueno, pues con cierto, así, le ha pegado una patada, eso, y eso... Hay que cuidar un poquito los perritos, ¿no? Sí, 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 ahí. Claro que sí, hay que respetar las costumbres y aquí ese córner, pues vaya si es importante, desde luego, en la historia del Atlético de Madrid, Pantic, protagonista directo del doblete, ahí está Raúl, ha conseguido enganchar ese balón. ¡Oh! ¿Y dónde ha puesto el balón Raúl? Parecía que no había nada. Llegaba súper ya, súper forzado, ¿no? Sí, pero es una acción casi idéntica a la anterior. ¡Uy, qué bueno! Punto por el Atlético de Madrid. Y de nuevo se ha marchado el balón Raúl, ¿eh? Lo dijo que salió en posición correcta. Sí, sí. Está ahí con alguna dificultad. Sergio Ramos fuera de su sitio, se la va a llevar al Atlético de Madrid. Está Güero, con su amigo Robiño, el balón es para Perea. El servicio de Perea, buscando el remate de Maxi, se anticipó Cannavaro. La vuelve a ganar el Atlético de Madrid, el balón rechazado para Torres. No se complica ahora Torres. Atada de alivio. Se anticipa Fabián Oeller, vuelve a recuperar el Atlético de Madrid. Intenta meterle un poquito más de ritmo el equipo de Javier Aguirre. Despierta al Calderón. Ha tocado ahí Salgado. El balón es para Gago. Juega Guti. Lo hace para Balnister. Hoy el balón en saque de banda será para el Atlético de Madrid. Está despertando la afición del Atlético de Madrid. Desde luego, sufriendo la contundencia del conjunto blanco del líder de la primera división española. Ahí juega Forlán. Ahora es el momento en el que el Real Madrid tiene que tocar el balón. No, pero el peso del partido lo está llevando el Atlético y el Atlético de Madrid a esperar en alguna jugada de contraataque y poderle pillar. Juega Perea. Ahí juega el conjunto rojiblanco. Es táctico ahora por arriba. Ha tocado Michel. Ahí saque de banda. El Atlético de Madrid se siente cómodo cuando le mete más velocidad porque el Real Madrid ahí es donde se siente un poquito más agobiado. Aparece Agüero. Ese control. Agüero. Ha caído Agüero dentro del área. Se queja de un golpecito por detrás. Veremos en la siguiente perspectiva bloqueado ahí Sergi. Estaba muy cerca Muñez Fernández. Estaba muy cerca Muñez Fernández. Tenía una buena óptica. Puede ser que le haya llegado a tocar por detrás un poquito al argentino. Ahí. Es Salgado quien mete la pierna. Ahí. Le toca, le toca. Eso es penalti. Eso es penalti. Sí, sí, es verdad. Exagera Kun Agüero que es la mala costumbre de muchos delanteros. Pero de cualquiera que caiga dentro del aire. Siempre se exagera, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eso ya conlleva. Que te toquen a exagerar pues es una cosa normal. Pero eso sí es penalti, ¿no? Pero eso, efectivamente, sí, sí. Le toca claramente en el pie izquierdo. Pues no lo vio el colegiado. Ese balón suelto lo puede enganchar Robinho. Vaya si ese balón que parece intrascendente tiene peligro. La llegada de Sneijder. Sneijder dentro del área. El golpe de Sneijder. Al lateral de la red. ¡Qué peligro a la contra del Real Madrid! Es que es el juego del Real Madrid este año. Sí, sí, sí. A la contra de jugadores que es que te matan. Te matan. Lo está demostrando. Y fíjate qué curioso que cada vez que el Atlético de Madrid suele tener una ocasión de peligro, más o menos, esta anterior de Agüero, ¿no? Que podía haber pitado perfectamente el penalti. Nada más terminar esa jugada el contraataque peligroso del Real Madrid. Ahí juega Perea. El balón. Para que lo pueda ganar Agüero. Ahí aparece Michel Salgado. Ese balón por la banda siguiéndose con expectación desde luego en el estadio en toda España este derbi entre el Real Madrid y el Atlético. Camino del minuto 13 de la segunda parte. Ya saben, despliegue especial con Emilio Bavista, con Juan Carlos Pedraza y con Ramón Fuentes para que no se escape ningún detalle. También con Emilio García Carrasco quien les habla en esa acción. Antonio López. El balón en saque de esquina será para el Atlético de Madrid. Y Raúl prácticamente ayudando en el lateral derecho a Michel Salgado. Qué desgaste tiene el capital del Real Madrid. Es impresionante. Primer lanzamiento los tiene además de la segunda parte para el equipo de Javier Aguirre. Desde ahí va a tocar Maxi. El servicio de Maxi buscando la llegada. Desde Pablo se anticipó ahí Miguel Torres. Qué control ha hecho Maxi ahora. Qué barbaridad. Qué calidad. Ataca el Atlético de Madrid ese balón suelto para que lo pueda enganchar Forlán. El remate de Forlán se queda ahí a mitad de nada. Ha despejado Cannavaro el control de Kun Agüero. Aparece Sneijder. Vuelve a recuperar el Atlético de Madrid. Dándole esa acción. Era Raúl García ¿no? Con Van Nistel. Y Van Nistel que se nota que era delantero. Porque puede aguantar ahí hacer una falta donde fíjate que se va se va solo hacia la herida del fondo. Se sale fuera del campo. Van Nistel despierta el Vicente Calderón. A poquito que les den. Ese balón lo bloca Iker Casillas y monta la contra del Real Madrid. Juega Guti. Ahí está Robinho. El balón es para Guti. Está muy solo Guti ahí. Y menos mal porque el Atlético de Madrid se tenía que replegar. Qué balón interior quería meter Sergio. Vamos para Robinho. Replegó bien ahora el Atlético de Madrid porque rápidamente había cuatro jugadores ya ahí defendiendo. Bueno, vais a dejar que mandemos un cariñosísimo saludo a Julián y Rosa. Son los papás de Lara Jiménez. Julián y Rosa son miembros de la Peña Atlética El Arenal de Arenas de San Pedro y desafortunadamente en un accidente lamentable absolutamente en una visita a una fábrica Lara Jiménez una nena de seis añitos pues fallecía el pasado día 15. Son seguidores de estas transmisiones a través del sistema de pago por visión del Real Madrid del Atlético. Ellos son rojiblancos de la Peña Atlética. Juan Carlos Pedraza estuvo el otro día allí en el entierro y desde aquí nuestro cariñosísimo beso. Saludo a la familia desde luego no hace falta ser padre pero siempre padre con mayor motivo para atendernos. Así que todo nuestro cariño y todo nuestro afecto en un día muy duro desde luego y eso sí que es la vida real en un partido de fútbol. Así que vaya nuestro cariño juega el Atlético de Madrid. A veces nos tenemos que dar cuenta de las cosas importantes y saber disfrutar de los pequeños detalles de la... Bueno, pues ahí juega el conjunto rojiblanco ese es Sneijder ese balón para que pudiera montarla contra Robinho recupera Perea se ha caído Perea ¡Uy, qué balón ha tocado Perea! ¡Uy, qué balón ha tocado Perea! Sí, porque ya estaba Robinho otra vez esperando el fallo para irse a la portería atlética. Ahí juega el golpeo largo de Raúl García. Sneijder tiene un poquito más de paciencia en esos contragolpes todavía va a hacer más daño para el Madrid. Van, Maxi Maxi buscando a Kun Agüero ha despejado como ha podido Sergio Ramos se viene arriba en el Atlético de Madrid ese es Maxi el golpeo de Maxi lo vuelve a bloquear Gago se va a quedar con el cuadradito del balón marcado en la pierna por un rato bueno, pues la presión de Balmister y de Raúl luchando cada uno de los balones incordiales están ayudando a sus compañeros impresionantes 20 se despierta el Calderón juega Sneijder el Real Madrid a la contra dando sensación siempre de mucho peligro el partido está bonito está abierto aunque domina el Real Madrid vamos a ver porque Mota va a ver tarjeta amarilla si, tarjeta amarilla para Mota en otra acción con Guti que se lleva repitiendo durante todo el partido y es el tercer jugador del Atlético de Madrid amonestado porque ya la había Torre López en el 20 le ha vio Pablo en el 35 la primera parte es que Mota ahí se le va el gemelo el gemelo de la pierna derecha que se puede considerar afortunado sacándole la amarilla sí, sí desde luego que sí fíjate el técnico es buen futbolista Mota pero es que esa acción es ganas de ponerle fácil la expulsión al árbitro por cierto nos ofrecía el realizador la acción anterior que se quejaba Reyes de que había falta Raúl y se ha visto como toca perfecto el capitán del Madrid tenemos un equipazo de realización que desde luego ayuda cualquier labor de narración y comentario así que felicidades desde luego que sí como siempre a través del sistema de pago por visión ahí juega Kato ese balón que busca pues en la banda izquierda Robiño ahí viene a taparle Perea la acción de Robiño mejor más rápido ha ganado ahora el del Atlético de Madrid Maxi juega para Kun Agüero tiene que aparecer más Agüero también tiene que hacerlo Forlán ahí está la velocidad de Agüero Agüero que bueno, bueno ha medido ahí ha medido ahí Manga Codo y Manos con Sergio Ramos y tarjeta amarilla para Sergio Ramos si no se está equivocando ni una al arbitraje buen arbitraje oye que rápido Kun Agüero no, tiene una salida explosiva a 100% los primeros metros es casi imposible cuídate ha habido de todo ahí es rápido y tiene que echar todo ahí para poder frenarlo ha hecho una llave ahí Sergio Ramos a Kun Agüero yo pensé que se iba a levantar a Agüero lo que le he visto pegado con el balón ahí falta contra la portería de Casillas va a tocar José Antonio Reyes se jalea el tambor en el Calderón también las palmas el golpeo de Reyes ha despejado la defensa del Real Madrid toca ahí Perea no va a llegar José Antonio Reyes el balón en saque de banda será para el Real Madrid la verdad es que no está nada acertado José Antonio Reyes en el partido yo sinceramente creo que la marcha de Simón le puede no haber hecho mucho daño en Atlético de Madrid porque no ha portado apenas nada a José Antonio Reyes la verdad es que Simón ha estado muy activo y además tiene esa calidad en el balón parado que por ahora pues José Antonio Reyes no está mostrando Sneijder que se queda ahí tirado en el suelo el control del balón por parte del Real Madrid parece como si se hubiera parado el juego toca Robinho el taconazo de Guti para Robinho se está jugando la expulsión pero de qué manera eso se iba a comentar que creo que el Atlético de Madrid ha perdido el centro del campo desde el principio de la segunda parte porque Raúl García desaparecido y creo que Bota físicamente está tocado porque no está todavía al cien por cien es lógico ha estado mucho tiempo de baja y creo que es algo que tendría que darse cuenta Javier Aguirre lo que no entiendo es que el hábito le ha vuelto a percibir a Mota o sea ha visto la jugada ha visto lo que ha pasado y le vuelve a percibir un tiro de acción políticamente correcta ha robado de Guti llegaba como un tren Pablo para evitar la progresión de Guti yo creo que con Mota ha hecho lo mismo que con Miguel Torres el primero que tenía tarjeta y le habrá dicho tranquilito no me compliqueis sed buenos el balón es del Atlético de Madrid lo pueden ver 58% pero los goles son del Real Madrid el Atlético de Madrid ha disparado a puerta 10 veces 6 el Atlético de Madrid lo que vamos viendo con las estadísticas sobre todo nos siguen marcando la contingencia ahí llega Cannavaro va a llegar antes que Forlán le cruzó a Ikan Navarro el balón en saque de banda va a ser para el conjunto rojo y blanco ese es Antonio López un Agüero ahí está Agüero buscando la acción ese balón era muy complicado para que pudiera llegar Maxi por allá se anima Agüero va a salir Iker uh llegaba Agüero para cortar ese despeje de Iker que rápido que sprint se ha pegado a juego ha perdido ahí Sneijder puede pasar con cierta frecuencia al Real Madrid a Marisca perder balones en posiciones muy complicadas ahí en el centro del campo hay que ser pues eso un poco más atento sobre todo estar porque eso son faltas de atención yo creo que esas pérdidas de balón son por ir demasiado confiado y perder el balón en una posición tan retrasada es darle regalarle muchísimos metros al rival juega Robinho lo hace Paraguti ya se despliega por la izquierda Sneijder el balón interior para Ruth Van Nistel y Pedraza no lo ha entendido Van Nistel pero era un balón espectacular creía que iba a buscar a Sneijder al otro lado yo también y sales entendido del balón pero era un balón espectacular para Van Nistel no Pedraza te decía que me da la impresión que al Atlético de Madrid por algún momento habría que recordarse lo dice el banquillo se les ha olvidado que con un gol se meten en el partido yo soy muy consciente pues da esa sensación de frialdad no lo que pasa que el Atlético de Madrid yo creo que salvo estos últimos minutos está llevando el peso del partido no está llegando evidentemente con la claridad que ha llegado en las ocasiones de la primera mitad pero bueno pues lógicamente también tiene el temor de cualquier contraataque y contragolpe del Atlético de Real Madrid que les pueda hacer mucha culpa y como decía que no lo ha visto Muñiz Fernández pues estaba tocándose el bolsillo donde tiene las tarjetas me imagino que será para certificar que las sigue teniendo yo de verdad vuelvo a insistir que creo que el centro de campo del Atlético de Real Madrid está totalmente roto vamos a ver que ha robado ahí el conjunto rojiblanco desde luego que sí da la sensación que tanto Raúl García como Mota se les ha acabado la gasolina ese es Forlán buscando la acción individual buscando sorprender a Iker Palomita se queda anda que la suelta sobre todo en el tema de Mota hay que recordar que es el primer partido que bueno el segundo el primer partido de Liga el otro día jugó la Copa contra el Galadiz de acuerdo a esas dos lesiones que ha tenido y tarjeta Murilla para Perea perdona Juan Carlos lo llegó tarde eso es la cuarta para el Atlético de Real Madrid y la tarjeta Murilla para Perea entonces es normal que esté fuera de punto y bueno ya estamos en el minuto 22 y bueno pues a lo mejor si en un momento dado habría que dar un poco de oxígeno a ese centro del campo tenemos a Pernilla Cleber Santana Luis García Mista y Valera como hombres de campo en el Atlético de Madrid estamos viendo la acción desde otra perspectiva ha intentado sorprender ahí Forlán a Casillas ha blocado bien el guardameta del Real Madrid juega Sergio Ramos el balón para que corra Ruth Valnister ahí también corre Pablo Pablo disculpa con Ruth Valnister de propiedad entre los dos saque de puerta para todos salen con la cara absolutamente rígida pues en una que salga casi sonriendo ahí juega Guti que balón que balón de nuevo para Robinho que va a morir el balón que ha metido Guti juega Robinho hoy llegaba Perea hoy Dios mío lo que acaba de hacer Perea Perea se puede ir uy 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 yo creo que ha indicado saque de esquina porque ha llegado antes el colombiano es que saque de Perea del córner que yo creo es el mal yo creo que no es falta yo creo que no es falta yo creo que no es falta toca el balón yo creo que toca Robinho yo creo que no hay córner mira ahora la vas a ver eso es tarjeta toca el balón Robinho creo que no hay córner y es tarjeta de Perea el balón sale para el otro lado si el balón no hubiese tocado Perea sale para claro pues es lo mejor que le puede haber ocurrido a Perea porque eso era de segunda amarilla que se va a quejar del córner si le cambia córner por la tarjeta amarilla se debería haber sacado efectivamente tarjeta amarilla pues ahí ha tenido suerte Perea también en el Atlético de Madrid porque quedarse con un jugador menos con el 0-2 y transitando por el minuto 24 de la segunda parte sonaba bastante definitivo y se prepara Luis García para entrar en el terreno de juego y va a sustituir a Mota pues mira el cambio lógico teniendo en cuenta el cansancio del jugador colación eh partido de numeración de Mota en primera ya decíamos este jugador yo recuerdo de Rafa Benito de hablarme maravillas de él pensando del Barça para el Valencia si es que ha tenido muy mala fortuna porque empezó la temporada lesionado y luego cuando se recuperó después de jugar en UEFA en Copenhague volvió a recaer tuvo que ser operado de nuevo la salida de Luis García al campo y la retirada de Mota lo vamos a ver imagino que Luis García irá a la banda derecha Reyes van de izquierda y Maxi se quedará junto con Raúl García pues ahí ayudándole al centro del campo esto ya está y esto se está yendo un poquito de las manos porque las últimas entradas son de llegar tardísimo todos perfecta amarilla Maxi pues es el el quinto jugador del Atlético de Madrid además es que es en una zona del terreno de juego que no tiene que hacer eso además Maxi que yo he jugado con él le conozco para nada es un jugador de hacer esas entradas para nada no, no la entrada es para romper la pierna con la rodilla le puede haber hecho mucho daño ahí o está doliendo del tobillo duele verlo así que el pobre Miguel Torres tiene que estar ahí pasándolo fatal se ha tirado con tan mala fortuna para Torres de que con la rodilla prácticamente le dobra teniendo el pie en el suelo con lo cual porque si lo tienes en el aire es el golpe y ya está pero en el suelo siempre puede ser bastante más delicado el igual de incomprensible que fue la la acción de Antonio López en la primera parte es esta está resoplando Torres ojalá que que tenga unos ligamentos de goma y que felizmente no haya mayor problema que el dolor que de luego va a ser evidente se tiene que poner hielito seguro no tardando y ojalá que sea solamente eso incluso que pueda volver al terreno de juego ataca el Real Madrid ahí buscaba Ruth Van Lister Roy no tiene la habilidad de Robinho por eso por eso si despejado el Atlético yo sigo pensando Juan Carlos Emilio acaba de entrar Miguel Torres bueno pues una magnífica noticia de verdad que sí sigo pensando que el Atlético de Madrid obviamente por eso tiene que empezar a meter cambios le está faltando fuerza física para creer que puede todavía meterse en el partido lo que pasa que van transcurriendo los minutos y a medida que van pasando los minutos es que no tampoco está yo creo que están perdiendo un poco los papeles se están poniendo nerviosos y no sé yo si va a acabar el Atlético de Madrid con 11 porque se están poniendo nerviosos es importante porque todavía queda muchísima realidad por delante queda la copa yo creo que son es otra competición fundamental y quedan 20 minutos es que no puedes tirar 20 minutos recibo recibo desde luego que sí vamos a ver que la falta es peligrosa contra la oportunidad de Abiat y toca Guti Guti buscando ha caído Sergio Ramos uy uy esos abrazos que se pegan en el área en todo los áreas sí 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 ahí aparece Miguel Torres ese balón es que está bien como comentabas Juan Carlos Emilio la canción defensiva está perdiendo 0 tarjeta amarilla para Guti por tocar el balón cuando ya se había perdido por esa zona banquillos pero eso es lo que no entiendo yo de las normas del fútbol no puede no puede valer lo mismo el de echar el balón fuera así con la mano y además tengo que ver tengo que verlo repetido no puede valer lo mismo fíjate que tontería y vale lo mismo que una entrada que te pueden hacer mucho daño tú tienes en cuenta que ahora Emilio las nuevas normas es prácticamente como el balonmano no puedes tocar el balón no lo entiendo no lo entiendo a mí lo que me fastida mucho de los árbitros es de qué manera me listan las tarjetas eso debería ser media amarilla que meten una tarjeta de otro color y cuando hagas dos tonterías de estas que van a por una amarilla pero no puede valer lo mismo esto que una contada pero también también hay que decir una cosa Emilio y esto hay que decirlo en contra de los jugadores los jugadores tienen que conocer perfectamente reglamente saber que es una tarjeta amarilla estoy de acuerdo contigo pero me parece excesivo pero las normas están así luego están que un árbitro por una entrada más o menos dura te saque o no te saque la tarjeta que interprete mejor pero las normas están para cambiarlas no están ahí para siempre una de las normas son estas que últimamente se han actualizado que nadie puede tocar el balón una vez que el árbitro ha señalado la falta ha despejado Pablo 28 camino del 29 de la segunda parte 0-2 está ganando el Real Madrid al Atlético ahí aparece Robinho ha caído Schneider vamos a ver por qué había falta estaba en la evaluación de Luis García de otras maneras creo que el pasado domingo ante el Valencia ya se le vio al Atlético de Madrid físicamente que caía mucho en la segunda parte el otro día en Valladolid tuvo una caída física en la segunda parte yo creo que ahora vuelvo a insistir esta segunda parte que ha ido mucho físicamente y tú ten en cuenta que estás hablando de dos partidos con el resultado a favor con el resultado al contra vas perdiendo prácticamente a medida que pasan los minutos vas perdiendo la fe en que puedas remontar yo creo que ahora mismo en el Atlético de Madrid nada es imposible pero la verdad que está bastante complicado no debo decir esto ahí está para entrar al terreno de juego ese es Forlán ahí no va a llegar la combinación el Atlético de Madrid ese es Robinho con él está Perea buscando Robinho la maniobra se marcha desde la banda se viene al centro ahí aparece Guti el taconazo de Guti puede llegar a Balnista el rol juega para Robinho por la banda corre Raúl ahí va a recibir el capitán izquierda a derecha manejando el partido del Real Madrid por ahí buscando la acción Robinho Robinho dentro del área la que ha salvado ahora el Atlético de Madrid Antonio López muy bien Antonio López con la jugada era fíjate que ha sido la mejor jugada del Real Madrid ante el partido el Atlético de Madrid le va a tocar Guti buscando la posibilidad de remate ahí ha blocado Abbiati Sergio Ramos que se quejaba de que le hubieran empujado el balón largo de Abbiati para que lo pueda ganar Agüero Agüero cae con Cannavaro le indican falta falta de Cannavaro sí, sí el juego ahí cae si, yo creo que la tarjeta amarilla ha propiciado el cambio del centro campista que ya digo llevaba mucho tiempo sin ser titular relegado precisamente por Julio Batista cambio por tanto se marcha Guti entra el Brasil en el que saludando a los aficionados del Real Madrid y que han venido de forma organizada a este estadio unos 1200 aunque hay muchos madridistas por supuesto y como debe ser compartiendo grada con la mayor normalidad entre los seguidores del Atlético de Madrid y así debe ser como debería ser como ocurría en el Bernabéu en el partido de la primera vuelta esto de judicializar un partido de fútbol es que es un... cada uno tiene sus colores tiene que ganar su equipo pero no de ahí a que pasa Maduro es que es una auténtica barbaridad claro que sí tiene un partido de fútbol solo es verdad que va ganando el Real Madrid y el Atlético necesita un poquito más para meterse en el partido vamos a cumplir el minuto 32 y hace mucho que el Atlético de Madrid no crea peligro sobre la portería de Casillas tampoco el Real Madrid sobre la de Aviati están ahí en intercambio de acciones sin demasiada relevancia en las áreas el paso de los minutos y se le viene bien el Real Madrid el que tiene que intentar hacer el más y poner otra vez cerco la portería madridista es el Atlético de Madrid está ahí ahora el Real Madrid porque le indicaron falta a Schneider sí ahora vemos en el forcejeo con Raúl García incorporan las torres altas el Atlético de Madrid ha sacado rápidamente ese es Forlán ese balón muy largo pues para que la enganche Raúl García ya está ahí Mitchell Salgado bueno lo que le quiso hacer Raúl García Raúl García que se marcha y la falta de tarjeta marilla además le ha hecho el 3-14 tarjeta marilla para Mitchell Salgado es el cuarto jugador si no me equivoco del Real Madrid zamolestado sí y lo que le ha hecho en un palmo madre mía así se marchaba Raúl García así se marchó Robinho también por esa línea de fondo por cierto es la primera falta que hace Mitchell Salgado tarjeta amarilla 100% de efectividad en realidad Madrid es efectivo en eso también y cambio en el Atlético de Madrid se retira del terreno en juego Maxi el capitán que le excede la capitanía a Antonio López entra Cleber Santana yo creo que se ha dado cuenta Javier Aguirre del peso que ha perdido en el centro del campo del Atlético de Madrid tiene toda esa pinta claro tiene en cuenta que al quitar a Mota ya pues Maxi no es un hombre precisamente específico en esa posición y pues ha querido reforzarlo bueno pues para intentar en estos últimos minutos ya pues prácticamente a la desesperada dice bueno pues ya meto ahí Luis García Reyes Forlán y Agüero y van a dar un poquito de obsesión y ayudar a Raúl García y que tenga más libertad en un momento dado le va a dar un poquito le va a ocurrir las espaldas Cleber Santana Raúl García por el centro también se había quedado ahí Fabiano L jugando casi media punta juega Kun Agüero que pocos balones le han llegado a Kun Agüero el disparo de Kun Agüero buscando jugando en el palo la portería de Casillas se marchó fuera pues se había tenido que meterse en el partido me la has quitado de la boca Ramón me la has quitado de la boca qué rápido es esto no no y qué habilidoso es cómo tira ahí el otro día el gol que metió en Coruña impresionante el día que metió el miércoles en Valladolid también también gols importantes pero tiene que buscar el Atlético de Madrid para que me venga más Agüero y más a Forrán que para mí es que cada vez que cuando el balón pasa por sus pies pasan cosas es que pasa no pasa ni muchas cosas es una gran pareja atacante para mí hoy demasiado desasestida no he tenido prácticamente ningún buen balón que poder aprovechar yo creo que el Atlético o no ha podido o no ha sabido tampoco jugar por las bandas porque cuando normalmente juegan por las bandas suelen acarrear bastante peligro es que hoy hoy Robinho y Sneijder han echado una buena mano en sus laterales normalmente no pasa pero hoy han echado una mano bastante importante que escurrieron a la limón encima también se escurren los dos a la vez sí, sí, sí uff es mala suerte y estaba Clever Santana sí, sí es un placaje sí, es que no hay otra manera de poner al Bautista con un toquecito no vale hay que placarle yo creo que alguno hoy va a celebrar su 20 cumpleaños sí, claro el hijo de Juan Carlos pues el hijo de Juan Carlos se llama Juanqui también Juan Carlos Julius esto es hoy cumple 20 años es un poco del Atleti un poco bastante muchísimo y el hombre si me sale el padre que tiene vale si no me sale que si no me sale del Atleti me corto las venas pues es el chaval magnífico de 20 años buen futbolista además también lo lleva en la casta lo lleva en la sangre pero el hombre hoy no está celebrando por ahora con victoria su cumpleaños número 20 qué insolencia cumplir 20 años qué gracia que soy muy mayor nada, nada más sabías en los cromos que jugaba yo bueno, no, casi pero casi ahí juega Schneider ese balón en la apertura para Raúl para Raúl buscando oh, que puede marcar el Real Madrid quiere el balón de Atleti para acabar el partido sí, sí, sí se lo ha tapado ahí Atleti yo creo que no ha salido con toda la calentía para atrapar ese balón se me hizo raro que Raúl la puso desde la banda por eso dije por ejemplo Raúl sí, sí, era él es que están buscando mucho esa zona sí están buscando muchísimo están acostumbrados también lógicamente tiene más peso esa banda porque ahí está Robinho siempre que hay una contra o un balón así que no sabes muy bien qué hacer con él tienes un seguro con Robinho la va a aguantar va a regatear se va a poder ir por velocidad y por eso está llegando mucho a la situación de Perea el balón pero que le mete con el centro con la roja ahí yo creo que se estorbaron a Ler y a Biati también probablemente sí y ataca el Atlético de Madrid José Antonio Reyes manejando la pelota buscando la posibilidad de centro ahí despeja Cannavaro la verdad es que ese balón muy llovido muy previsible minuto 37 no juega Antonio López hace para Santana ahí está Cleber Santana juega para Fabiola el susto no ha salido en ningún momento de un parquillo en todo el partido curioso esta que fue su casa durante algún tiempo Antonio López buscando la posibilidad de remate ha despejado ahí Miguel Torres ese balón suelto pues se la juega desde ahí Cleber Santana chutazo con Agüero Forlán ahí está Agüero con Michel Salgado ha caído Agüero hay falta contra la portería de Casillas y le están reclamando la tarjeta amarilla que sería la segunda para Michel Salgado porque es verdad que llega tarde pues sí se hace dos faltas y de Forlán sería el hecho efectividad de la mala sí no bueno digo el hecho de que llega tarde que comete falta no digo que sea motivo de tarjeta amarilla se parece falta no tanto como para que sea tarjeta amarilla vamos a ver que la situación puede ser peligrosa contra la portería de Casillas ahí está Agüero ese balón dentro del área del Real Madrid ha despejado la defensa blanca ahí juega Santana vamos a ver porque es Perea es Perea pues a Biaty es Perea que estaban manejando bueno qué manera de complicarse la salida del balón en la ética de Madrid fíjate vamos a ver Perea ha salvado pues menos más yo creo que debería de haberle decidido a Biaty el problema Biaty la pega o la aguanta y se quita de problemas lo que había hecho Miguel Torres menos más que el balón se había marchado fuera afortunadamente para Madrid sí porque le ha dejado ahí en buenas condiciones pues fíjate yo esperaba bastante más del Atlético de Madrid en la segunda parte está calentando 30 no Ramón está calentando y está preparado ya para salir de hecho al terreno de juego en el tercero y último cambio porque ya ha hecho los tres el Atlético de Madrid hizo un muy buen partido muy buen partido sí 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 ese sí Santana la apertura para el juego desde la banda buscando la acción Luis García esta segunda parte no está saliendo nada y Raúl mira mira dónde está ahí trabajando y sacando la pelota no está afortunado es evidente y hoy desde luego ha hecho un muy buen partida más marcando el 0-1 trabajando bendecible muchísimo dando opciones de pase a sus compañeros desmarcándose trabajando para atrás muchísimo Agüero está con Agüero en la acción individual cayó con Sergio Ramos dice que no hay falta César Muñiz ese balón que le puede llegar Agüero posición correcta de Agüero Agüero con Sergio Ramos Agüero dentro del área bueno el quiebro con Sergio Ramos llegaba Torres y dejó sentado allí estaba buscando el penalti sí mantó bien Sergio Ramos aunque fuera desde el suelo Schneider juega para el capitán Raúl ahí mueve Salgado juega para Varnis Estelroi se anticipó Fabiano L pero en falta así lo entiende Muniz Fernández sobre Ramos del Estelroi ahora sí se va a producir el cambio porque lo va a permitir el colegiado se va a retirar Robinho del terreno de juego buen partido del brasileño además muy clave en el desarrollo probar ese balón ¿no? a Raúl y siempre y siempre creando peligro en esa banda izquierda el perea hoy ha tenido bastantes problemas por Robinho nos comentan nuestros compañeros por línea interna tres tiros de Robinho dos ocasiones de gol no está nada mal por eso cuando hablamos de clave del partido los juegos todos estupendísimos antes a priori llegan los 32 segundos y te pasa eso ese es el partido tú puedes estar preparando toda la semana que no te digo en pocos minutos con mucho que quieras llega una falta ya la meten por la escuadra y ¿qué haces? está escrito en un libro sobre la vida de Rafa Benítez que escribió Paco Lloret en la versión inglesa la final de la Champions que ganó el Liverpool después de empatar a 3 después de ir perdiendo 3-0 bueno Rafa Benítez a un buen amigo a mí nos contaba la táctica del partido se sabía el partido de memoria al minuto nos había explicado cómo había que defender los córners en ataque tal, tal, tal al minuto Maldini al salario de un córner un gol con la derecha con la derecha con la derecha al minuto el primer gol de su carrera pues esto se resume con la expresión que solemos decir en plan de Bruno el fútbol es así ¿no? ahí juega el Atlético de Madrid seguimos con las estadísticas demoledoras Valnix de Roy y Raúl un disparo cada uno un gol cada uno así ¿cómo suena? en castellano antiguo luego dicen que el fútbol es difícil sin anestesia ¿no? sí, sí así es Gago muy bien Gago hoy muy bien Gago hoy en el centro del campo la duda de que no va a estar Diarrá que roba muchos balones en el centro del campo que da mucho que juega el Real Madrid en ese sentido el defensivo hoy Gago ha estado muy bien además jugando bien esos trabajos generalmente no se suelen ver no suelen ser agradecidos para el público pero para un equipo fíjate lo importante que es claro y sobre todo al que le tienes que gustar tú es a tu entrenador el público hombre si le gustas pues muchísimo mejor pero hoy seguro que Suster está contento con la labor de Gago Luis García buscando ahí la maniobra para que llegase el balón a Forlán estamos en el 42 y medio rebasado volcado el Atlético de Madrid el Real Madrid intentando lanzar la contra por ahí corre Baptista se le va a marchar el balón por la línea lateral está solo 30 30 en el otro lado solo ahí solo vieron y si nada cambia está claro que el Atlético de Madrid se le atraganta los cuatro primeros de la liga porque solo ha perdido contra el Real Madrid dos veces Barça, Villarreal y Español pues está en la pelea del globo del Atlético de Madrid por la Champions y eso es una muy buena noticia lo decíamos al arranque del partido el Atlético de Madrid está de vuelta la verdad es que hoy el castigo yo recuerdo el día que debutó Kronjaer en este mismo estadio también por estas fechas pues le pasó lo mismo perdió 0-3 y fue muy superior el Atlético de Madrid al Real Madrid en aquella ocasión tiene año pasado siempre más bajos de la victoria y fíjate las oportunidades que ha tenido el Atlético de Madrid de las que no ha disfrutado el Real Madrid yo he visto el Atlético de Madrid solo en la primera parte es verdad en la segunda parte no he visto el Atlético de Madrid en ningún momento es que para mí para mí queridos ha sido clave el segundo gol matador no el primero porque el primero bueno es una circunstancia pero para mí si os dais cuenta después del segundo gol es la película que ya hemos visto se ha quedado todo prácticamente todo el campo hasta los jugadores se han quedado platanados es la película que ya se ha visto tantas veces y con el Real Madrid como protagonista a veces le favorece en el 95% de las ocasiones a veces le perjudica el otro día frente al Mallorca bueno Mallorca hizo bastante menos de lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid para ganar y ganó y hoy el Atlético de Madrid pues está llevando este 0-2 juega el Real Madrid en el último minuto de esta segunda parte de la segunda parte el estadio vaciándose que se ha llevando que se ha llevado a hacer bastante claros ya sí el síntoma de decepción porque no el síntoma que eso ya no tiene remedio y que ahora para salir rápido pues el Atlético de Madrid fue una nota impresionante ahora séptima victoria consecutiva del Real Madrid y acabar así sexto partido consecutivo sin encajar un gol tiene unos números aterradores aterradores y fíjate si siguen esta progresión veremos pero acabaría con 94 puntos la liga si suma lo mismo en la segunda vuelta que en la primera con hora pleno el año pasado como vino de menos a más al final todos pensábamos que era imposible que era imposible y al final sigue la liga pues por eso hay que ser cautos y estar tranquilos y no mirar progresiones sino mirar pues eso el ser campeón al final los puntos da lo mismo Ramón ya sabemos cuánto tiempo van a ir César Muñiz Fernández pues todavía no cuatro minutitos no se logró avisar al carterón del cuarto colegiado sí 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 ahora no ha podido haberlo de imposición cuatro minutines los que ha prolongado por lo tanto llegaremos hasta el 49 ese balón de Kun Agüero Ramón tú que estás ahí en una posición en el terreno del juego pues eso los rostros que van delatando lo que venimos contando sobre todo sí bueno en el público ya digo que desde hace mucho tiempo y los jugadores en el banquillo de Javier Aguirre que es el más próximo que me pilla pues es evidente yo creo que ya lo comentábamos al principio demasiado castigo para el Atlético de Madrid aunque bien es verdad que no ha hecho méritos en la segunda parte para cortar distancias claro que sí ahí juega el Atlético de Madrid ni siquiera buscando con especial fe el gol que pueda pues maquillar el resultado Atlético de Madrid que va a seguir pensando en la Liga por supuesto porque tiene la oportunidad de meterse en la Champions y pensando en la Copa juega contra el Valencia el Valencia está justo en la tendencia contraria del Real Madrid en los últimos ocho partidos solamente ha marcado goles en Liga en uno los dos de Ziggic en Zaragoza todo lo demás no ha marcado nada y perdiendo caída libre más ayer fíjate repasito 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 del Villarreal al Valencia ya ganó el Atlético de Madrid al Valencia en Liga y ahora ya va a enfrentar con él en Copa vamos a ver cómo lo resuelve el conjunto rojiblanco cómo reacciona el equipo de Ronald Koeman pero tú fíjate que en el último partido de Liga la segunda parte fue totalmente de Valencia es verdad perfecto buen partido de Meche en Zarago un jugador que no cuenta apenas con minutos ha tapado muy bien la banda derecha y tenía problemas físicos durante esta semana tuvo un encontronazo con Bartista el otro día que era duda y no es fácil entrar en el minuto 14 de partido con el partido empezado escuchen al Calderón esta es la afición de un equipo que va perdiendo 0-2 el grito de Atleti Atleti sí, bueno ya lo comentábamos al principio sus números son hacía muchísimo tiempo la temporada 95-96 que no tenía estos números llevaba 5 partidos seguidos sin perder ese balón que ha tropezado en la mano el jugador del Real Madrid si se lo hubiese dado a la primera la pareja en acuerdo es lo que le estaba reclamando el argentino a José Antonio Reyes porque habían hecho una buena triangulación pues ahí el balón es verdad que toca la mano de Fabio Cannavaro en el servicio que buscaba el remate ahora saque de esquina contra la portería de Casillas la presión ahora para el Barça que juega en unos minutos frente al Real Racing el Real Madrid está a 10 puntos momentáneamente del Barça bueno pues hay fiesta en el Calderón no crean ustedes que bueno yo creo que le están reclamando están diciendo que salten para identificarse de la afición de la que son y no de la contraria por eso te digo que están ahí con ese ánimo de intentar sacar de la derrota la mejor lectura es la tercera derrota en liga en el Calderón se dice pronto que el Calderón es muy difícil ganar en ese estadio el Atlético de Madrid pasa que hay derrotas que te duelen más que otro y esta es cuece esta es cuece a los seguidores del Atlético de Madrid hoy estaba Pablo el hombre que se había quedado para enganchar alguna pelota estamos en el 48 y medio yo creo que es dolorosa por las expectativas que se habían creado pero mirando la temporada a mi me parece mucho más duro a la que sufre ante el Villarreal por cómo se produjo que el Villarreal ganó última hora dándole la vuelta a un partido que iba ganando con claridad el Atlético de Madrid ahí juega Torres el domingo pero no lo mismo por ser quien es el rival creo que Pedraza no está de acuerdo Ramón ahí juega Drente qué velocidad la de Drente cómo reacciona Perea el balón para Baptista esto se acabó final del partido Atlético de Madrid 0 Real Madrid 2 los goles de Raúl a los 32 segundos el de Balmister en el minuto 41 ahí veíamos a uno de los protagonistas Casillas Drente Pedraza Amavisca una historia que ya hemos visto repetida varias veces sí, sí, está claro ya te digo que es que es muy duro encajar un gol a los 30 y tantos segundos y todos a por Casillas perdón a por Carlos todos a por Casillas ha sido el auténtico héroe y baluarte del Real Madrid 0 del mundo y para mí yo creo que ha sido fundamental y el masazo impresionante ha sido el segundo gol que va a encajar a la actual Madrid en el minuto 41 entonces yo creo que ahí se han diluido un poquito las expectativas de poder remontar ese partido luego la segunda parte viene verdad el Atlético de Madrid lo ha intentado a Ráfagas pero no ha sido no ha sido el Atlético de la primera parte que creo que fue más superior al Real Madrid bastante superior al Real Madrid es lo que pasa lo que hablábamos tres llegadas del Real Madrid y dos goles en la primera parte bueno Casillas perdonad va a buscar a me parece que es su madre sí, sí y le está dando ahora mismo la camiseta está saludando también a su padre sí, sí el gesto de Iker Casillas que va a regalar el pantalón a otro aficionado bueno, bueno, bueno ahí está y se marcha Iker Casillas con la imagen perfecta de nuestros compañeros ofreciéndolo aplaudido en detalle de calidad aplaudido con el juez del partido es que Amavista estamos posiblemente ante el mejor portero del mundo